guanatosfm.net Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net Gracias por ver el video 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 ¿Qué dije? No sé de dónde Gracias por ver el video 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 autocastigo. Ahorita las vemos. Traición, la cuarta. Ajá, traición. Ese es de los tres a los cinco años. Cinco, seis años aprox. Ajá. Controlador. Es controlador. Creo que ya vemos cuál es la herida aquí. Controladora. Tiene que ser seis años, seis años será. Identifíquense, ¿eh? Identifíquense. Identifíquense. Todas. Vamos a ser. Sí, si todos vamos a tener heridas a cinco, pero unas más cargadas a otras. Y la número cinco es injusticia. Ajá, la injusticia. La injusticia es así, es hasta los seis años. Seis. Y esa su máscara es. Pero ¿hasta qué edad? ¿Seis? No, seis. Acuérdate que la personalidad de los niños se forma. Hasta los seis años. Ajá, hasta los seis años. En ocasiones hasta los siete, depende de la madurez del niño. Sí, y es es todo, ¿eh? O sea, es la personalidad, es tu cuerpo, o sea, si ustedes tienen hijitos y y les dan de comer. Eso. Y engordan un chorro, esos niños a lo mejor van a adelgazar en el crecimiento. Es correcto. Se van a poner delgados y altotes, pero de edad adulta van a tener obesidad. Gracias a que antes de los seis años tú le creaste esas esas células en su cuerpo. Pues esa creencia también, ¿no? De grasa. Sí. Entonces, bueno. Esa herida. Esa herida. También es una herida. Ajá. O sea, no del alma. Entonces, es bien importante darnos cuenta de esa parte, ¿no? Imagínate, o sea, si yo hubiera sabido esta información cuando mis hijos estaban chicos, pues no manches. Claro, todos, ¿no? Pero hay unos que no podemos controlar. No, sí. Pero al final del día, en ese caso, tendrías tú que haber sanado primero. Primero. Sí, obviamente. Para entonces, ahora sí, imprimir diferente. Por ejemplo. Por ejemplo. Mensaje, ¿no? Mensaje. Claro. Por ejemplo, aquí hay algo que muchas mujeres no, bueno, es que, pues ni mujeres ni hombres ni siquiera tienen, ahora sí que ni siquiera saben que no saben, este, sobre todo en la gestación y en el embarazo, ¿no? Sí. Todo, todo lo que peleen, este, digo los hombres y las mujeres porque cuántas casas no se ha dado de que hay muchas peleas, ¿no? En el tiempo de la gestación. Las mujeres, que, que, que voy a hacer con mi vida, que, este, depende de, de, de la, la situación que haya sido el embarazo, ¿no? Pero, por ejemplo, si son, si son madres solteras y no querían. Exacto. O sea, o si, o si llevan, si están casadas, pero llevan una vida exitosa económicamente, una vida que ellas han querido tener y de repente están embarazadas. Claro. O sea, hay mucho rechazo, entonces, obviamente, todo eso, el bebé lo, lo recibe. Sí, sí. Ese susto, el bebé lo recibe. Yo pienso. Sí, sí, sí. No sé, que esta herida de rechazo, todos la tenemos, unos en gran, en mayor medida que otros. Sí. Porque es algo que no puedes controlar. Aunque tú lo sepas, tu mamá, que tienes en tu vientre, el bebé, tu pareja, de, 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 la mamá, hay un factor muy importante en las mujeres, que son las hormonas, que a veces pueden jugar a tu favor y a veces pueden jugar en tu contra. Y aunque a ti te diga. Y en el mismo día. En el mismo día, ¿no? La verdad. En la misma hora, ¿no? En el mismo día se me hace muy, como que muy, muy largo ese espacio. Sí. O sea, pero sí es, entonces, imagínate, aunque tu hombre. En la misma hora. Sí, aunque tu hombre, tu hombre lo comprendas, este, y no quiero sonar muy feminista, de que somos diferentes solo por tener hormonas, pero sí somos diferentes. Sí, somos diferentes. Por eso. Claro. Yo tengo un amigo que decía que le gustan las mujeres, le gustan las hormonas. Así es que se tienen que aguantar. Claro, claro. Sí, yo es lo que le digo a mi esposo cuando peleamos. Ay, a ver, a ver, te hubieras casado con un hombre, ¿no? O no. Pelean con las mujeres porque, ah, nos casamos con un hombre. Peleamos diferente. Peleamos diferente. Pero bueno. Entonces, partiendo. El hombre es visceral, la mujer es hormonal. Pues sí, somos hormonales, exacto. Y partiendo desde ahí, yo creo que esa es mental. Eres visceral. No, los hombres somos más visceral. Es que somos, es temperamento, eres reaccionario, eres, o sea, muchas veces reaccionas desde el impulso, desde la emoción. Ahí vienen las heridas nuevamente. Y, sí, de ahí. Y muchas veces reaccionas. Te pican. Según tu herida. Y brincas. Y muchas veces realmente el otro no te agrede, pero te vas a dar el pasado a un suceso que te, que en ese momento esa acción te, 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 te regresa. Sin tú saberlo. Te tocó la herida. Ajá. Te tocan tus botones y empiezas a brincar este, pero bien bonito. Como dirían los argentinos. No, mejor no digo como dirían los argentinos. Dilo, dilo. No, porque es una grosería. Ya los traen y fregan. Les ponen el dedo. Estamos en internet. Espera decirlo. No lo digas. Pues eso dicen los argentinos. No, aquí te ponen el dedo en el, aquí también se maneja. Los tres tipos de, ¿cómo saber este? Sí, pero aquí es como una, como una patada, como una patada en los, en los kiwis, ¿no? Esa es más mexicana. Sí, por eso. Este, pero te digo, los hombres somos más viscerales. Primero reaccionamos y luego pensamos. Exacto. Luego decimos, ah, cabrón. Creo que no era para tanto. No, y muchas mujeres también se llaman ahí también, también muchas mujeres, ¿no? Y aparte hormonales, imagínate. Pero. Creo que las mujeres predomina más lo hormonal. Sí, predomina más lo hormonal. Entonces, partiendo desde ahí. Entendiste. Creo que las mujeres predomina más lo hormonal. Entendiste. Lo dijo con mucho tiento. Sí, claro. Porque tiene dos mujeres aquí. Más las que tiene en casa. Claro. Última, ajá. Última. Es un hombre domesticado. Ándale. Como la canción. Sí, es un lobo. No, más bien, ella es la que lo domesticó. Por eso. Sí. Entonces, bueno. Última medida y que no se nos olvide. Injusticia. Perdón. La injusticia es que es la que se forma hasta los seis meses y es la rigidez. Seis años. La máscara. Ajá. Hasta los seis años, perdón. Rigidez. Rigidez. Las personas que son, sufrieron alguna injusticia en algún momento de su vida, tienden a ser rígidas. Correctas. Las cuadradas. Ándale. Hay control. Te vuelves a admitir el tema del control de una otra manera. De las reglas. Ajá. Tienes que estar ahí, ¿no? Todo parejo para todos, repartido para todos, todo así, pero no te salgas, no te salgas ni del marco de tu cuerpo. Esos son los que se mueven poquito, brazos cruzados, hablan así como con la boca apretada, o sea, es como un. Es los que son, los que son muy estrictos, ¿no? Los brazos aquí se mueven aquí cortito porque la rigidez también, o sea, cada una de sus, ajá, de las heridas se manifiesta en tu cuerpo, entonces esa rigidez también se manifiesta en la rigidez de tu cuerpo, tanto de pensamientos como de cuerpo. Tiene rasgos corporales, pero de eso no vamos a hablar mucho porque nos vamos a meter en otro tema y sería alargarnos un montón. Mucha chamba. Exacto. Por eso le sacan tanto la gente la vuelta. Totalmente. Empiezas a conocer, es como cuando dicen es que fui al psicólogo y salí peor. Bueno, es como ir a un autobaño a llevar a tu carro después de que vienes de la sierra y quieres que en 15 minutos quede impecable, ¿no? No. Es un proceso. Claro. Sí. Y aquí es igual, imagínate lo que ahorita comentabas, ¿no? O sea, por ejemplo, tú como hombre, para poder entender el proceso de la gestación del ente, del individuo, del individuo. Es un ente. Del individuo. O sea, tienes que tener mucha conciencia y haber salido de la ignorancia, porque somos ignorantes desde que venimos a este mundo. Este, al menos en aquellos tiempos. Ahorita ya hay menos pretexto, ¿no? O sea, éramos completamente ignorantes. Entonces, llegabas tú al tema del matrimonio o al tema del embarazo, como se haya dado en la pareja, este, y tú no sabes todos los miedos que ya tenía. Todas las heridas que ya guardaba. Entonces, al momento de la gestación, imagínate todos los disparadores que está teniendo, que está teniendo la mujer en su proceso. O sea, primero la noticia que te impacta, la esperes o no la esperes, porque es un ser vivo. Entonces, salen todos tus miedos, salen todas tus heridas, sale todo tu cochinero. Y, aunque tú digas, es que yo jamás le haría daño a mi hijo, es que tú no le estás haciendo daño. Pero, pero, en automático, todo eso, todas esas emociones, se impactan en tu hijo. Entonces, volteas y ves luego a tus hijos y dices, no hombre, es que este salió más temeroso, más inseguro, más esto. Porque fue el proceso que vivió la mamá, ¿no? Y luego volteas y ves al segundo, no hombre, este es un hijo de disfrutar, por cual fueron momentos diferentes en el proceso. Y luego nace el otro, no sé, depende de los hijos. Y volteas y los ves, y puedes ver todas las heridas cuando tú ya has sanado o has estado metido en estos procesos. Y volteas y dices. Sí, por eso, si la verdad, como papá, nunca vas a saber, cada hijo, qué evento es el que lo marca. Sí, eso. O qué palabra, o qué situación. Puede ser las más sencillas, como cambiar un pañal a las, o simplemente no estar en el horario en el que tú estás trabajando. O lo cambiaste en la escuela. Ándale. Sí, a veces, a veces, cualquier cosa, ¿no? Y, y, este, los papás no le hacen daño conscientemente. Claro. Todo eso, nada, todo eso es desde tu inconsciente. Sí, y es precisamente por eso, porque no sabes, o sea, a lo mejor, cuando le están cambiando el pañal, a lo mejor están viendo las noticias o cualquier cosa en televisión, y empiezan a decir, ay, qué inútiles, o como pura crisis, o, y ya lo, ya lo, ya lo, este, afectaste. Estamos viendo la de Paco Stanley. Ándale. O lo cambias. Perdón, había un psicólogo, que ya falleció, este, Valderrama, que él, él decía que algo tan sencillo como cambiar el pañal de un bebé, esto, no me gusta contarlo, porque soy muy olfativa, pero cada que le cambias el pañal a un bebé, dices, guácala, fuchi, ¿qué comiste? Ah, sí. Y, en vez de decirle. Ya con eso. Ay, qué rico. Ay, qué cochino. Qué rico hiciste, qué rico hiciste, popó, felicidades, en vez de aplaudirle a la popó, ahí va uno a guácala, ¿no? Desde ahí. Y lo haces, lo haces como broma, ¿no? Sí, a veces lo haces de broma, pero cómo, cómo eso también se va, o sea, si le marcó al niño eso, que tú dijeras que su popo era apestosa. Claro, lo más seguro es que sí, porque, este, como cuando están bebés, absorben todo. Ajá. Entonces, imagínate, si cosas así tan sencillas. Y inconscientes, porque yo soy olfativa y digo, ay, no, que lo hago así, qué rico, bebé. Ahora, imagínate una discusión. Perdónenme. Una discusión, que a lo mejor puede ser hasta incluso una discusión en que estás viendo la televisión, o sea, o una balacera, o que ahora está muy de moda, ¿no? Sí. Las, las, este, las series basura que pasan, y que mucha gente sigue, este, o sea, imagínate, si está el bebé ahí dormido, o está despierto, como sea, y escucha eso, pues, qué, qué, qué. Sí, y si te fijas también los niños, los hijos, depende de si eres el primer, el segundo, el tercero, también está muy marcado. Por el primero, a lo mejor los papás son más. La sobreprotección, claro. Con el de en medio dicen todos que no lo pelan, ¿no? Porque es el sándwich, si tienes un tercero, o sea, le diste mucha atención al primero, y luego el segundo, medio, lo, le pones atención, pero ya es el tercero. Ajá, y ya dicen el tercero, ah, sobrevive solo, ¿no? Claro, sí, pues, es el chiquito, el chiquiado, pero al final ya no lo sobreprotegiste como el primero. Sí, claro, cambia, va cambiando. Sí, también todo eso, todo eso influye, que no debería, por eso decimos, lo hacemos inconsciente, ¿no? Sí. Muy bien. Y es algo que tenemos que tener conciencia, este, pues, nosotros los adultos, ¿no? O sea, es educarnos, es, este. Sanar. Sanarnos, sí. Sí, digo que eso es lo más adecuado, lo del sanarnos, más allá de educarnos, pues, es el sanarnos. Sanar nuestras heridas. Es que imagínate, o sea, realmente, si tú te pones a ver, a ver, este, estos temas, o sea, tendría que existir, o sea, antes de que tú te cases, antes de que, este, de que tú tengas relaciones sexuales, antes de que llegue a estas etapas, tú tendrías que tener por obligación, incluso, por ley, por, este, por norma, que haber vivido un proceso, vamos a decir, iniciático, en donde se te diga, mira, tienes toda esta chamba. Esa es tu mochila. Antes de que estés pensando en el tema que sigue, ¿no? Antes de que empieces a explorar tu sexualidad, antes de que te embaraces, antes de que elijas parejas, o sea, tienes toda esta chamba. O sea, el lugar de que te pongas lo que estamos viviendo ahorita, el lugar de que te vayas a poner es implantes, y te vayas a operar, y te vayas al TikTok, y te vayas aquí, allá. Esta mamacita, hay toda esta chamba. Influye incluso en lo que eliges como carrera, ¿eh? Entonces, ni siquiera nos damos cuenta cuál es nuestro filtro. Qué importante. Deberían meterla como materia educativa. No, pues es que deberían meter muchas cosas. ¿Desde la escuela o secundaria? No, desde la primaria. O sea, desde la primaria deberían estar... Entran a los seis años a la primaria. Sí les dan a los bebés, a los bebés, a los niños, su huevito para que te lo lleves a tu casa y lo cuides, ¿no? Para que veas la responsabilidad que es tener un hijo. En la secundaria ya les dan hasta un muñeco, ¿no? Para que se cuiden y no tengan bebés pronto. Pero deberían de incluir una materia, no nada más de... Pero hay que entender eso de que lo cuides o no lo cuides. ¿Por qué lo cuidas? ¿Cómo lo cuidas? Esas son las características que luego sí se van reflejando en la herida. Esa materia deberían de meter. Pero ¿cómo si ni siquiera las maestras saben que es una herida? Pues no, porque tampoco lo prendieron. Es que hay... Necesitamos mucha educación y formación en muchas cosas. Porque contraten maestros y psicólogos. Hay mucho, mucho por trabajar. Tienen una carrera también de psicólogos. Pero, pues en lugar de... Con una clase me daba. Pues sí, una clase, ¿no? En lugar de meter ese tipo de materias, se están metiendo ya, este... En la primaria les están poniendo los libros acerca de la... Y de la inclusión de la... De género. O sea, en vez de ir para adelante, se está yendo más para atrás. O sea, si de por sí la educación... Entendemos lo básico. La educación ya está muy obsoleta. Mucho, muy obsoleta para como están los días de hoy. Y aparte viene como que esta tendencia a separar, ¿no? Cada quien su grupo. En lugar de que unifiques por medio de la sanación. O sea... Sí. O sea, sí, cada grupo tiene sus heridas y todo. ¿Qué tal si las sanamos? Y entonces todos somos amigos. Y... Pero no tienes que estar separando los grupos. Ahora... En lugar de segregar, ¿no? En lugar de dividir. En lugar de dividir. Hace mucho leí un libro que se los recomiendo que lo lean. Se llama Yo visité Ganímedes. Ganímedes es la segunda alumna de Júpiter. Un canal con los libros que recomiendan. Y ahí dicen que existe una civilización extraterrestre que precisamente a los niños, este, creo que de los siete años a los catorce, algo así, los meten a un como... Como si fuera un tipo, un lugar de enseñanza, pues. O sea, entran a los siete años y hasta los catorce salen. ¿Pero por qué? Porque les están enseñando todos estos valores. Todo este tipo de cosas se las están enseñando. Sí. Obviamente, pues, es una civilización muchísimo más avanzada que la nuestra. Pues, esperemos que... Fíjense que hay una frase... Yo visité Ganímedes. Hay una frase que yo creo que les hemos escuchado toda la vida que dice. Nadie nos enseña a ser papás, ¿no? Pero yo creo que en la actualidad ya hay herramientas que si te interesa como papá, puedes sanar tú para que no las proyectes en tus hijos. Claro, el problema aquí es... O sea, ya hay instrucciones. El problema aquí es que aprendemos con nuestros hijos. Exacto. Yo te iba platicando con una amiga psicóloga, platicamos el proceso. O sea, claro, tú comienzas a educar a tus hijos y te empiezan a salir tus heridas. Totalmente. Y volteas y dices, ah, caray, vas y buscas ayuda y las vas chambeando. Entonces vas chambeando a la par que vas educando en la actualidad y la gente que tiene conciencia y se compromete, ¿no? Sí, eso es lo primero, la gente que tiene conciencia. Porque la que no se compromete agrede al hijo porque le está provocando esa reacción, ¿no? O sea, tú abrazas al ser inocente otra vida y pues te salen todos tus miedos, te salen tus abandonos, te salen, o sea, estas heridas del alma te van a salir, pero te van a salir. Pues sí, tarde o temprano. Y con la relación de pareja también en el matrimonio, te van saliendo los temores y los abandonos y lo que tú viviste dentro de casa. Entonces volteas y dices, bueno, entonces, este. Entonces, ¿cómo estoy? Mejor no le entro, ¿no? Esa sería la normalita, ¿no? Como igual cuando empiezas a ver todo lo que hay atrás de ti. Ay, no, ya no vuelvo a decir con el nombre, esa vez que está loca. Salí peor. Claro. Esta es la parte en donde todo mundo dice, hay que conocer tus propios demonios. Sí, es. Hay que saber cuáles son tus heridas y realmente entender qué es lo que estás proyectando hacia afuera. Esos son tus demonios. No pienses en tu lado oscuro como paranormal o como un demonio como tal. No, tus demonios son tus debilidades y tus. Claro. Lo que te duele, lo que te lastima, lo que te betona. Lo que ocultas. Y como dice también. Lo que está atrás de tu máscara. Exacto. Nuestra amiga Ivania, también abraza a tus demonios. O sea, conócelos, abrázalos, acéptalos. Es la forma de sanarlos. Es la forma de sanarlos. Abraza a tus demonios y acéptalos. Nada más. No lo sé. No lo sé. Como poder aceptar, decir, no sé, soy huidizo. Si ya sé que soy huidizo y que huyo, pues que consciente, lo hago consciente y digo, a ver, me quedo, enfrento a la situación, veo que puedo resolver. O sea, esa es la conciencia, esa es la sanación. Si yo ya sé que mi demonio es, no sé, ser dependiente, entonces ahora trato de llevarlo a la conciencia y decir, a ver, esto lo voy a hacer yo solo. Yo, este, no necesito que alguien me esté subiendo, bajando, llevando, trayendo. Yo lo resuelvo, me dejo de justificar ese tipo de cosas, ¿no? Dejo de ser víctima. La mejor forma de sanarlos, los miedos, pues, es enfrentándolos, ¿no? Claro. Y las heridas también, o sea. Haciendo las conscientes para enfrentarlas, reconocerlas. Para enfrentarlas. Sí, porque si no las reconoces, pues, ¿cómo? Sí. O sea, vas a decir que no, que estás bien, o sea, que no tiene nada. Y aquí volvemos al tema, necesitas ayuda. Totalmente. Tú no puedes solo, o sea, por más libros que agarres, por más temas que te metas, tienes la teoría, tienes el conocimiento, pero no tienes el proceso de sanación. Exacto. Sí. Se necesita terapia. Mayra, nos dices, nos dices páginas de YouTube o algo donde pueda la gente checar y pueda ver más el tema. Las páginas todas no las traigo. No, pero las que puedas tener, no, las podemos poner al final para que chequen más todo este tema. Claro. De verdad, yo estaba escuchándolas y pensé que se me iban, pensé que me iba a aburrir, ¿no? Y de repente mil cosas que hacer y. Se empieza a hablar. Oye, espérame, espérame. No, porque de verdad están muy interesantes. Sí. Y todo te checa, te empieza a checar. Y dices, pórale. Todas, todas, porque todas las tienes. ¿A poco es por esto que soy así? Venimos de convivir con relaciones humanas. Todas. Exacto. Todos tenemos las cinco heridas, pero digamos que cada herida tiene sus intensidades. Una está, tienes poquitos rasgos, unos tienes más rasgos, otros tienes más. Y siempre cada, cada individuo va a tener una dominante, que es la que rige tu vida, generalmente. Pero todas tenemos cositas de aquí, cositas de allá, o que se reflejan en diferentes matices de tu vida. ¿Les parece si les digo las características de cada una y cada quien identifica la suya? Sí, vamos a hacer algo. Ahora sí, vayan por su cuaderno, vayan por su lástizito y anoten cada característica de cada herida, para que puedan identificar una. Ajá, ¿dónde me checa? Acuérdense que lo que te choca, te checa, ¿eh? No voy a la medicina, yo no. Vivi Montes dice, hola, hola, saludos a los cuatro. Hola, Vivi. ¿Por qué no viniste? La próxima, no, la invitamos. La próxima, sí. Ah, eso la invitamos. Para que nos hables de las fases lunares. Lo planeamos, lo planeamos. De la luna. Fases lunares de la luna. Entonces, rechazo. Características del rechazo. A ver, ¿quién se identifica? Primero, necesitas del reconocimiento externo. Siempre estás esperando a que alguien te apruebe. Acuérdense, sean honestos con ustedes mismos, porque lo primero es negar. Entonces, abranse, aunque sean nada más en su cabecita. Abranse. Abran su mente. Abran su mente. Les abranse, se van a ir. Tú me corriges y yo nada más lo digo. Y luego, perdóname. En el rechazo, es importante, bueno, para mí, a lo mejor para los demás también, saber cómo, por qué viene esta herida de rechazo, antes de saber las características. Ah, es lo que estábamos diciendo. Muchas veces se pone, se imprime, digamos, desde el vientre de la mamá. Entonces, ahí son las emociones de la mamá. Pero en la gestación. Ajá, en la gestación. En la gestación. Papá, entiendo. Hubo un susto, no sé, la mamá no quería estar embarazada en ese momento, entonces como que dijo, chin, ¿qué voy a hacer? Él vivía, sintió esa emoción y la interpretó como rechazo y entonces tiene una herida de rechazo o uno de los progenitores dice, híjole, yo quería niño o híjole, yo quería niña. Fíjense. Imagínense ahora con las fiestas esas de revelación de sexo, cuántas heridas no se están formando ahí. Y yo les voy a decir algo. Pobres. Sí, aunque todos los hombres, aunque todos los papás aman, adoran a las niñas y de verdad son felices cuando tienen una niña, yo creo que todos los hombres en su inconsciente quieren tener el primogénito hombre, ¿sí? En el inconsciente, a lo mejor. Yo nunca quise niñas. ¿Tú nunca quisiste niñas? ¿Y tienes niñas? No, tengo dos hombres. Si hubieras tenido una niña, imagínate la herida de rechazo que le haces a la niña. Claro. No, no, no. Bueno, no sé, a lo mejor sí, pero. Sí, pues es que sí, es la primera herida de rechazo. Ahí está la energía, ¿no? Muchos no tienen más, predominante otros no, porque a lo mejor no es tan fuerte. Sí, mira, exactamente lo mismo. Tu deseo. Sí. Bienvenidos. Entonces, estos generalmente son los que más dudas tienen en cuanto a su misión. ¿Qué hacer? ¿Qué estudiar? ¿En qué trabajar? Entonces, dicen, ¿para qué viene el planeta? Bien. Puede ser que... Espérenme. Disculpen. Espérenme. Bueno. Generalmente estos son niños que el rechazo son personas como que buscan desaparecer, o sea, si están en una reunión son los que casi no hablan, los que casi no se ven, son los que tú no puedes decir que no existen. Entonces, ¿por qué? Porque son los oídizos, rechazan antes de ser rechazados. Como esta niña de los increíbles. Se pone su máscara de huir. Ándale. Que ese es el invisible mejor. Tienen el pelito aquí, los hemos. Los hemos. Ándale. Esa personalidad. Esa es la personalidad. Sí, desapareció impresionantemente ese movimiento. Y ahora son maestros y son psicólogos. Es que ya no son hemos. Son los psicólogos de ahora. Ahora son. Son los psicólogos de ahora. A ver, fotos. Ya te imaginé antes así como. Las fotos del recuerdo. A ver, vos. Yo. Me ves como. No, como hemos nunca fui. Fotos de la infancia. Entonces, dice, ellos tienden a no querer parecerse a los papás. No quieren tomar a sus papás como ejemplo. Entonces, como que hay un cierto rechazo a los papás. Tú me rechazaste, yo te rechazo. Inconsciente. Inconsciente. Esto es inconsciente, por favor. Todo es inconsciente. Bien. Hay un sentido de infravaloración. Pues, no valgo nada. Nadie me reconoce. Se anulan a sí mismo. Lo mío no es perfecto. Lo mío no es bueno. Eso se. Este. ¿Cómo se? Como brota o sale otra vez en la adolescencia. Sí. Porque es el proceso clásico de la adolescencia, ¿no? Sí, este se puede presentar en cualquier mapa de la vida. Pero créeme que eso tú lo puedes ver desde los niños. Haz de cuenta de los niños. Bueno, sí. En el kinder está el que quiere que ya le revisen su, no sé, su dibujo. Su trabajo que hizo. Y está el otro que está así sentadito y que no se anima a llevárselo a la maestra. Ya desde ahí empiezas a ver características de la personalidad. El escandaloso, el que llama la atención, el agresivo, el, o sea. Sí, el agresivo, claro. El castroso que viene siendo el agresivo. Son mejores amigos. Ándale, son los mejores amigos. Ellos odian exigir amor. O sea, ellos no ven y dicen, ay, oye, pues dime algo. ¿Cómo ves? ¿O qué piensas? ¿O qué opinas? Ellos solitos ya se dicen, no, pues es que mi trabajo quedó más feo. O es que yo no alcancé la meta. O sea, ya se hicieron un autojuicio. Entonces, siempre esperan que los demás sean elegidos. Nunca esperan que ellos sean los elegidos. O sea, ay, pues sí, tú, ándale. Se delegan, sí. Siempre se van delegando. Ajá. No saben qué hacer con la atención. Son los que le dices, ay, qué padre está tu camisa. Y él dice, ay, esta camisa está re vieja. O, este, ¿me la prestaron? O, siempre como que pone un bloqueo a un comentario positivo. Se minimizan, minimizan los entornos. ¿Cómo es la palabra? Son los que se hacen menos. Se hacen menos. Se invalidan. Se invalidan. Se invalidan. Son las personas que se invalidan, exactamente. Ajá. Entonces, ellos siempre van a buscar la perfección en lo que hacen, si a veces no lo hacen. Por eso no se animan, no sé, a poner un negocio. Tiene que estar todo ya hecho, ya perfecto, ya bonito, ya todo, porque si no se van a sentir juzgados y van a decir. Y con un chico de cliente. No está bien hecho, ándale. Y no se animan. Oigan, y en la, en, ajá. Y en otro, otro, este, uy, viso. En, en la, en la edad ya que andan obviando, son los, ahora que está muy de moda el famoso ghosting. Sí, ¿verdad? El ghosting. El ghosting. Son los que desaparecen sin darte explicaciones. Como fantasma. Como fantasma. Él o ella. Pues eso hay películas así, ¿no? Yo vi el título que decía, las ventajas de no ser vista o algo así se llama la película. Sí. No la vi la película, pero este. Pero el título es la idea del rechazo. Sí, sí se me quedó grabado el título. Fíjense, esto es muy importante. Cuando son niños, ustedes ahorita me dijeron del, cuando son, si es hasta la adolescencia o niños, no. No se otorgan el derecho a ser niños. Ellos maduran rápido. Entonces, cuando tienes un niño muy maduro que te contesta muy maduro que tú dices, ay, es como un adultito. El niño genio. Como Marta Gallera. Ya me contesta como adulto y tú te sientes como papá orgulloso. Aguas, porque ese niño se está exigiendo a sí mismo madurar. Y entonces, ¿para qué? Para ser aceptado. Acuérdense que buscan el reconocimiento externo. Entonces, para ser aceptado, pues ya quiere captar la atención de los papás, en este caso cuando son niños. O está tomando un rol dentro de la misma familia, ¿no? Exacto. Que no sea cubierto, ¿no? Cubre un rol. Cubre un rol. Si el papá es un irresponsable, es un borracho, o sea. Yo soy la función del papá. O la niña. O la voz de la mamá. Exactamente. Exacto. Yo te voy a defender. Yo voy a estar para ti porque el otro no está. Híjole, son temas bien duros. Sí, está muy fuerte. Entonces, aguas, aguas, porque estas heridas hablan de muchas cosas que no vemos. Abandono. Ya que alguien se buscó en su herida de rechazo. Ah, en todas. En todas. Todos tenemos. Sí. Mira, no me lo he identificado. ¿Quién no? Sí, yo también, pero. Porcentaje. Porcentaje. Pero hay cosas que yo identifico que ya trabajé sin saber así eso, pero. Claro, si has estado en sanación. Sí, ajá. Fíjate que muchas corrientes también, por ejemplo, el enneagrama. No sé si alguien sepa de lo del enneagrama. Creo que sí. De las personalidades, que son nueve, habla mucho de las personalidades de cada herida. Entonces, muchas cosas de esto te llevan, muchas corrientes te llevan a sanar estas heridas del alma. Abandono. ¿Cuál era su máscara? Dependiente. Dependiente. ¿Por qué no notaron taches retrobados? Es que tenemos la grabación del programa. Por eso tenemos a Globo aquí. Sí, por eso tú apuntaste. Muy bien. Aquí generalmente el abandono es cuando el bebé percibe una ausencia de uno de los progenitores. O sea, puede ser que el bebé se haya quedado en la incubadora. Puede ser que el bebé se quede con la niñera. O en la guardería, ¿no? Puede, o en la guardería. O que lo deje a dormir solo desde que nace en su cuarto. Sí, o que lo obligues a quedarse en un lugar solo. Digo, muchas corrientes. Ya te tienes que quedar en tu cuna. Entonces, cuando todavía el niño no está mentalmente maduro, su cerebro no está mentalmente maduro. Entonces, ellos lo interpretan como un abandono. Bien. Entonces, aquí puede ser incluso. Perdón. Perdóname. Aquí puede ser incluso que los papás, no sé, no tengan buena comunicación o algo. El bebé dice, híjole, yo alejé a mi papá, yo alejé a mi mamá. Los bebés siempre van a interpretar que las cosas son por ellos. Por su culpa. Por su culpa. Eso. Sí. No han aprendido a separar. Exacto. Todavía no. Se sienten integrados con los progenitores. Son uno mismo. Sobre todo con la madre, ¿no? Yo creo que ahí viene mucha mimetización con la madre. Pero si por algo, ya ves que ahorita ya hay diferentes problemas, pero si por algo crecen con el papá, se mimetizan con el papá. Alienia. Es lo mismo que alienias. ¿Sí? Pues yo creo que sí, ¿no? Sí. No sé. Ese término es como, sí, más o menos. Sí. Ok. Por eso las corrientes de ahora me gusta el colecho. De que antes dejaban a sus hijos solos en su cuarto. Así que déjalo de llorar toda la noche para que se acostumbren. Y ahora todas esas nuevas corrientes de crianza. Es que eran las corrientes que había antes. Claro. Ahora las nuevas técnicas de crianza o como se llame en ese el colecho. Te lo llevas a tu bebé contigo porque eso le va a dar una seguridad hasta que él quiera. Hasta que él quiera. Ni modo. Va a llegar un momento en el que él se va a ir. Lo ves imposible, pero llega un momento en el que los hijos se van. Ya a los 15 años ya. Ya se va a su cuarto. Ya a los 15 ya. Ya. Ya tengan. Ya con pelo en pecho ya. A los 12. Ya se está en peor. A los 12. Ya se. Corre el papá de la cama o la mamá. Bueno, a los papás tienen que buscar otras alternativas, ¿no? Pero la idea del colecho es darle esa seguridad a tus hijos. Ahora. Que no sientan el abandono. Alejandro. Alejandro Salavantes nos saluda desde Estados Unidos. Saludos, Alex. Saludos, Alex. Hasta los United States. Pero fíjate que esto es un tema, Mayra, porque volteas y dices, bueno, unas corrientes dicen esto, otras corrientes dicen el otro. Entonces, cada quien agarra la corriente con la que se siente más identificado. Claro. Entonces, y al final del camino, o sea, estamos hablando que somos seres humanos interactuando con la mejor disposición, pero siempre va a haber daños colaterales en el desarrollo y en el crecimiento dentro de la familia. Claro. Claro. Claro, son menores. Se van perfeccionando porque tú, cuando vienes, por ejemplo, de familias disfuncionales, que todos tenemos familias con disfuncionalidad en mayor nivel grado. Entonces volteas y dices, sí, los que nos dimos cuenta y chambeamos y empezamos a salir en ese proceso, creamos generaciones más sanas. Entonces, menos afectadas, pero no por esto quiere decir que no les estamos dejando la propia chamba que ellos tienen que realizar. Aparte que también dicen, nosotros desde antes de llegar a este planeta, a esta vida humana, habíamos elegido a nuestros padres. Hay otras corrientes que lo dicen. Entonces, dice, ok, nos la creemos y decimos, órale. Y créeme que incluso en esta corriente maneja eso. Muchas veces tú eliges, digamos que en otra vida o en, tú vienes aquí, tú dices, traigo la herida de abandono. Entonces, vienes y buscas a los papás, a la familia que tienen la herida de abandono o que te van a hacer vivirla, pero para que la sanes. Para que tú la sanes. Yo escogí a unos expertos. Ahorita que los veo, los veo y de verdad. Y me muero en la risa porque volteas y ves todas las heridas y yo las empiezo a ver. Sí, ya empiezas a cuadrar. Imagínate, yo me tocó nacer en una familia donde al principio todo era normal, todo era padrísimo. Y de repente empezaron los disparadores con los años. Un padre que se convierte en alcohólico y adicto. Una madre que se desconecta de la realidad. Y imagínate crecer en ese ambiente. O sea, a la hora que empiezas a chambear todo esto, o sea, volteas y dices, yo estaba muy distraído a la hora de escogerlos. Es un niño con mucho ímpetu en otra vida. Porque dice que tú los escogiste para venir a experimentar esto y tú lo sanes. Sí, porque automáticamente, perdón, automáticamente te libera esta corriente del victimismo y de la dependencia, ¿eh? Porque te dicen. Tienes que ser responsable. Tú los escogiste, papacito o mamacita. Ajá. No te hagas, güey. Ponte a chambear y deja de estar llorando ahí en tu cuarto. Sí, te regalas. Y de autoflagelarte. Al cien por ciento. Exacto. Lo que te alcance. Sí. Exactamente. Si no somos capaces de resolverla, vamos a seguir con esos mismos patrones en esta y en la siguiente dimensión hasta que aprendamos. Sí, se dice que precisamente los elegimos para, porque, bueno, que ellos también se ofrecieron. Sí, para que vivimos. Para que nosotros, ajá, para que nosotros tengamos esa experiencia y la podamos sanar. O sea, y todo se hace con amor en, del otro lado del velo. Pero ya estando aquí en la mente humana, dices, no manches, como chingados. Nos damos con todo. No, bueno, es que es buenista que te dieran con todo. Sí. Hay que temer, hay que te agredieran. Imagínate que del otro lado del velo estás, así están los dos. O entonces yo te voy a hacer la vida de cuadritos y tú, sí, ok, pacto, pacto. Y ahora vienes para acá y tú dices, pero te odio. Ajá. Y ya, ahí, mientras allá tú decías, claro que sí, tú ayúdame, yo te ayudo. O sea, nunca podríamos verlo de esa manera si no lo sanamos. Sí, no, y aparte ahí, o sea, no existiríamos las gentes que ayudamos a sanar a los demás. Exacto. O sea, por algo te toca lo que te toca. Por algo también hay gente que le tocan las mismas situaciones y deciden no sanar. Porque lo deciden, ¿eh? Yo he visto gente que voltea y dices, tienes todas las herramientas, tienes todo. Y deciden. Lo económico, buenas condiciones. Tienes todas las condiciones para poder trabajar en ti y que los que vienen atrás de ti reciban parte de esa energía sanadora. Y hay gente que decide no hacerlo. Sí, decide no hacerlo. Mi papel es, a mí no me interesa, punto. Y lo que tú dices, te vades y agarras tu rol, agarras tu herida emocional y ahí te quedas bien aferrado, bien a gusto. Y los ves bien felices. Y también a nosotros no nos toca intervenir ahí, que eso también es otro tema bien cañón. Es que le dije y vienen los pleitos, a ver, a ver, a ver, o sea, a ti no te corresponde. Sí. Ni con tu esposa, ni con tus hijos, ni tu mamá, ni tu papá. O sea, tú no tienes poder sobre nada. Y fíjate que cuando tú entiendes eso, cuando entiendes esa parte que cada quien tiene su proceso, te liberas también tú. Sí, te liberas. Porque eso me pasó a mí. Yo antes quería ayudar a medio mundo, a mi familia y a todos. Y no entendían. Y yo me sentía mal porque no querían sanar. Y decían, no manches, ¿por qué estoy diciendo malo? ¿Por qué elegí ser sanador si no quieren sanarse? Y entonces, ya después entendí, así como que me dieron un zapato y me dijeron, es que tú tienes que respetar el proceso de cada quien. Si no se quieren sanar, allá ellos. Entonces, ya cuando lo entendí. No es un momento. Y eso fue muy liberador para mí. A eso vinieron. A lo mejor eso vinieron a enseñarnos esta parte que tú dices. Sí. O sea, yo te quiero tanto y te amo tanto que quiero que veas lo que yo ya vi. Ajá, exacto. O sea, yo ya estoy acá en Europa de gira y tú sigues ahí en el rancho, sin guarachis, pisando piedras y lastimando. Vente, acá está el camino. No. Es que aquí tengo mi tele de 50 pulgadas. O sea, no quiero, no me interesa. Sí, ya sé. Y tú me ves lastimando. Te amo, me duele. Pero pues ahí nos vemos. Y mejor todo ese dolor que tengo, mejor lo trabajo. Claro, trabajo. Porque algo tengo que chambear. Por eso dices. Por algo viniste tú a mi vida también. O sea, que cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Ajá. Pero si el alumno no está listo, asisten todos los maestros alrededor de ti. No los ves. Sí, eso fue lo que tenía también. Yo le dije eso a varias personas. Yo le dije, tú puedes contratar al sanador más chingón del mundo, pero si no te quieres sanar, no te vas a sanar. ¿Cuántas veces no lo ves con los pacientes? Sí, o sea. Con la gente. Ya se te acerca a pedirte un cuadro. Ayúdame, oye, yo te veo muy bien. ¿Cómo le haces? Pues si no tienes ni dinero, ni carro, ni nada. Y la pandemia te dejó en la calle. ¿Por qué estás contento? Bueno, es que yo aprendí. Ajá. ¿Porque lo superé? A todo esto. Claro. Sí. Y le dices, ¿quieres sanar? Sí, empiezas a hacer esto. Ah. Y luego. 15 días. Sí. 15 días lo hacen. Y al ratito los volteas están igualitos. Ah, exacto. Entonces, con previso, vámonos. Hay una vida que vivir. Sí. Hay que experimentar. El que se sume y el que quiere estar bien, que se conecte aquí a las 12 de la mañana. Claro. Exacto. Muy bien. Entonces, características. Acuérdense, estamos hablando del abandono. No pueden lograr nada por sí mismos, porque siempre tienen esa necesidad de apoyo, que alguien esté atrás de ellos o que los lleve o que les facilite. Generalmente son personas con ojos tristes. No, vamos a hablar de las características corporales. Bueno, pues una chiquita. Ok. Dice, ellos se convierten en víctimas fácilmente. Es que no me llevaste, es que no me hiciste, es que no viniste por mí, es que no me trajiste. Ay, conozco a varios. Se hacen las víctimas. Sí, son las víctimas. Entonces, generalmente entre abandonados se entienden. Entre dependientes dicen, ay, si es que él tiene la culpa. Claro, él tiene la culpa porque no te puso, te hizo, te ayudó, te puse esto. Entonces, ellos, para ellos es muy difícil tomar sus propias decisiones. Son indecisos, no saben qué decidir y generalmente si se deciden por algo después se arrepienten y quieren haber decidido otra cosa. Bueno, las contradicciones, ¿no? Muy bien. Hacer cosas, no hacen cosas solos. Por decir, ay, pues tú vete solo al cine. No, ¿cómo voy a estar solo en el cine? ¿Qué van a decir? Siempre tienen que estar acompañados de alguien más. Ahí están. No salen a la calle si no van acompañados. No saben estar solos. Ajá, no saben estar solos. Imagínate la herida de abandono que tienes. Pues sí. Que no les gusta la soledad. Pero es tan rico estar solo, es tan rico hacer las cosas solo. Claro. A mí no me gusta mucho eso. Pues ellos la soledad no lo soportan, ¿eh? La abandona es porque es hasta abandonado, ¿no? Claro. Ellos se consideran abandonados. Están en el otro lado. En las relaciones de pareja, aplica en las que no puedes estar sola. Terminas con uno y le dices, ya, a ver, amigo, amigo, lo que te falta es estar por uno en uno. Más de uno en uno. En ese solo relax, no, ahí va, al siguiente día a caer con otro, ¿no? El que sigue, es que este es mejor. Y el que sigue. A buscar al salvador. Y al clavo, y al clavo, y a sacar al clavo, y al sacar al clavo. Ajá, saca. Y en vez de seguir sanando, están peor. No, pues le estás abriendo más la herida. Te vas hundiendo, ¿no? Sí, es que la llaga está ahí, fíjate. Es que sentir esa llaga de abandono, o sea, es terrible, ¿eh? Los que la tuvimos en la infancia, es terrible, ¿eh? Sí. Pero no te queda, o sea, no te queda de otra más que decir, ok, ¿me duele? Estoy aterrorizado, porque llegas inclusive a paralizarte, ¿eh? A mí me pasó. Piedo. Yo quedé paralizado en una ocasión de la cintura para arriba del terror de ese momento de abandono que me regresó a la infancia. Volteé y imagínate, lo más sencillo era decir, métete 50 naproxenos y arráncate a que te operen de la columna. O sea, yo volteé y dije, güey. Algo está pasando. Esto es abandono. Sí. Esto es abandono y no está provocado por la situación que estoy viviendo ahorita. Esto es, se remonta al pasado. Pues imagínate desde tus dos años. Y meterte ahí. O sea, como decimos, cae la chingada. Pero al momento que logras atravesarlo y que logras vivir todo ese proceso, que no es de la noche a la mañana tampoco. Sí. O sea, volteas y dices. Guau, qué rico. Lo que tú dices ahora. O sea, yo vivo solo y me dices, oye, este, va a venir mi hermano a visita, ¿no? Vino hace un mes. Entonces, a los tres días yo ya estaba volteando a ver a qué hora se va. Y lo adoro. Y lo adoro. Pero, 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 pero volteas y dices, este, este es mi espacio, este es mi cueva, este es mi jaula. Sin llegar tampoco al otro extremo. Ya te conoces a ti mismo y ya puedes estar contigo. Sí, pero tampoco y es al extremo de quedarte ahí en tu jaula y ya no salir al mundo. Estos son momentos, son espacios. Es bien importante esas comentaciones también que cuando les pasa algo, no es de una semana para acá que les pasó, la razón por la cual les pasó es de algo que hicieron o que vivieron mucho tiempo atrás, posiblemente 10, 15, 20 años, depende de la edad que tengan. Este, o está sobresaliendo mucho esa herida de la infancia, ¿no? Desde que nacieron. Algo que, algo lo detonó. Y ellos son los manipuladores para que no los dejen solos. Es que si te vas, es que si me dejas, me muero. Es que si, es que si no estás aquí, no puedo subir el garrafón del agua. Es que si no, esto no, o sea, siempre hay un tono de manipulación en lo que te piden, en lo que te dicen, o sea, siempre hay esa manipulación. Incluso son las personas que te amenazan todo el tiempo con el suicidio, pues me voy a matar, pues me voy a morir, pues me voy a aventar, pero nunca lo hacen. Ellos, ellos nunca lo hacen. Esta herida no lo hace generalmente. O sea, muy poco porcentaje. Pero hay otra herida que sí lo hace, pero esta herida no lo hace. ¿Y el narcisista de dónde viene? El narcisista. De narciso. De narciso. Exacto. Yo creo que el narcisista tiene la herida de la humillación. O va a tener como combinadas, ¿no? Sí, tiene, sí, porque los papás generalmente son los papás psicóticos y los opresivos. Al que le hicieron reyesito. Ese es el de la traición. Al que siempre se le dieron todo y tú eres esto y tú eres lo máximo y tú eres lo máximo. Y empieza a voltear a ver a la gente hacia abajo todo el tiempo. Ahí estamos hablando de un narciso, ¿no? También, ¿no? Sí, esa es otra herida. ¿El ego? El ego. El egocentrista. Estos chicos se me salen del orden y entonces mi mente tiene que andar por todos lados. Espérenme. Es la injusticia, el ego es la injusticia. Sí, ahí se ve que no. Sí, sí, sí. Hay su cuerno de notas. ¿Todavía estoy con cuerno de notas al programa? El narciso generalmente es el que maltratan. Nosotros sí estudiamos el tema. Le exigen humillación y injusticia. Esa es como la que no oye. Ah, estábamos debatiendo. ¿A quién le decían? No, no, no. Estamos aquí platicando con la audiencia. Nosotros también. A ver. Entonces, ellos son los típicos que nunca van a aceptar su herida, no ven sus problemas. Ellos van a, los van, un día los dejan, los vuelven a abandonar porque un abandonado genera su abandono. Entonces, los dejan y dicen, ¿por qué me dejó? O sea, nunca se dieron cuenta de los problemas que vivían. Tenía al alcohólico en su casa, al golpeador en su casa, al infiel en su casa y nunca se dio cuenta y de repente abandonan al dependiente. Claro, o deja de ser parte del crecimiento del núcleo familiar y le deja toda la carga al otro. Exacto. Y después anda, anda, anda preguntándose qué pasó, ¿no? También, ¿no? Ajá. Entonces, es el típico víctima fatalista, es que me dejó, les gusta andarse metiendo ahí en el sufrimiento, en la víctima, en el fatalismo, ese es su lugar. Media hora está bien de eso, ¿no? Media hora a lo mejor está rico. Y se me dice, ándale. A ver, media hora. Por lo menos para que te llenes y después de ahí digas, de aquí voy para arriba. Ahora, tienes derecho a media hora y después, después a pegarle, ¿eh? Sí, sí, sí. Son estos del abandono, serían también como los que hacen las cosas y nunca las terminan, hacen una actividad y la dejas a medias, sobre todo si nadie te ayuda. Si nadie te ayuda, no la vas a terminar. También es parte de la huida, eso también podría ser parte de la huida, ¿no? Pues es que el uso, pero ellos avanzan y no lo terminan porque no hay nadie que te ayude. Ay, vente, vamos y lo terminamos. Con falta de ayuda. El otro, yo creo que ni lo empieza. Pica y pica y no empieza. Ni empieza siquiera. Exacto. Oye, ¿tú te quejas de la letra de los doctores? Ay, es que yo también soy doctora, pero... Y tú ni, oye, sí que tú ni tienes ninguna justificación. Yo también soy doctora. Y los abandonados son los que lloran más fácil para chantajear. Injusticia. ¿Por qué? ¿Algo te conoce? Sí, así es que analícense. ¿Cómo andan? Injusticia. Acuérdense, máscara, rigidez. ¿Sí? El que no se sale de su cuadrito. Muy bien. Entonces, ellos generalmente, acuérdense que no se va a salir de su cuadrito, no quieren expresar emociones o que no se le vean las emociones. Entonces, son fríos, controlados. No quieren que los demás piensen que son débiles, ¿no? O que son vulnerables. Porque no son tan duros, tan rígidos. Entonces, son fríos, secos, su voz es así como pausada, correcta, seca. O sea, el peje es así. Sin emoción, ¿eh? El peje es así, entonces. Pues yo ni lo escucho. Que tiene su voz muy pausada. Imítalo. No me sale. Ah, bueno. No, yo no lo tengo identificado al peje. Yo creo que esa es otra personalidad, la del peje. Esa es otra no tiene que ver con eso. Es otra. Claro que trae de todas estas, ¿no? Es de su herida, pero. Claro, claro, claro. Pero estás hablando con gentes muy trabajadas. Sí, sí, sí. También los entrenan para nada. Son profesionales, claro. Sí, sí, sí. En qué momento pausas. El silencio. Ahora sí, el defensor de los pobres. Bueno. Les enseña su diálogo. ¿A quién le quieres hablar a los pobres? Diles, ay, mis chiquitos, estos son mis cocholatas. ¿Quién sabe qué? ¿Ya ves? Así. Dependiendo del escenario, cambia el mensaje. Sí. El mensajero sigue siendo el mismo. Ya vas, cambia el mensaje. Sí. Sí. Entonces, aquí, injusticia. Bien. Acuérdense, ¿era de qué edad es? Doctora, por favor. Señorita. La injusticia a los seis años. Es que vamos en la traición, ¿no? Ah. En la humillación, ¿no? ¿En quién vamos? Vamos a humillación. Vamos en el tercero. Acabamos abandono. Ah, bueno, espérenme. Es que aquí tengo injusticia. Vamos con injusticia. Primera injusticia del día de hoy. Bueno, lo bueno. ¿Nos pasamos hasta los seis años? Lo bueno es que nosotros nos brincábamos todo, ¿eh? Ajá. Ajá. Sí, lo bueno es que yo era la del déficit. Este. Bien. Entonces, aquí, la injusticia son los que van a ser justos. A partir de los seis años. Ajá. La que se forma hasta los seis años. Hasta los seis. Entonces, aquí estos siempre van a buscar las causas justas. Querida. Van a ser los justos. Entonces, yo voy a reconocer los derechos que todos tienen. Yo soy el imparcial. Ay, no, pues déjala hablar a ella. Ay, no, pues déjala hablar a él. Ay, no, pues déjala. Si me entiendes, yo soy el imparcial. Siempre voy a estar siendo como el el referí, ¿no? Entonces, ellos. ¿Y eso porque la injusticia? ¿Algún ejemplo de por qué? La injusticia se forma porque tú vives una injusticia. O sea, cuando en tus papás, digamos, que tú eres el hijo. Vaya, tú eres el hijo y después llega otro hijo en la casa, en tu casa con tu familia. Y entonces, resulta que tú sientes que ahora le ponen más. Más atención. Más atención al más chiquito. Y entonces, a ti ya no te, ahora sí que no te sientes el trato igual. Oye, tú ahorita hablas mucho de, yo te pregunto de por qué estás en las heridas del alma y tú me hablas del seno materno, paterno, como tal. ¿Puede crearse a través de otra experiencia, como por ejemplo, en la escuela? Sí, claro. Por decir, si tú estás, sobre todo en esta que es para niños escolares, si tú estás en el kinder, si tú estás en el kinder y entonces de alguna manera la maestra siente, tú sientes, acuérdense que esto no es que te lo hagan, tú lo sientes. Entonces, si tú eres un niño que habla poco y la maestra decide no batallar contigo y mejor le hace caso a los más revoltosos, pues para tenerlos controlados, tú lo vas a interpretar como que a ti no te pelan, a ti no te hacen, entonces tú sientes que no hay justicia. Ajá, ok. Desde el vientre materno y ya cuando naces interpretas todo lo que traes ya del vientre materno, genéticamente, este, aparte todo lo emocional y todo lo externo que tú experimentas con papás, con amigos, con maestros. Todo agrega. Todo eso lo... Todo agrega. Tú puedes ser el niño callado porque tú tenías herida de rechazo, pero por eso a ti no te pelan. Este es el sistema de interpretación, ¿no? Porque a partir de los seis años ya entran otros sistemas como hormonales también y todo eso. Necesidades otro rollo. También va sumando a nuestras emociones y comportamiento y personalidad. Entonces, acuérdense que todos tenemos todas las heridas, pero generalmente hay una dominante. Entonces, si te dolió más la de injusticia que tú viviste en el kinder, esa es la dominante. Y entonces, ya la de rechazo se queda en segundo o tercer plano. Tengo unos saludos. Arturo Álvarez dice saludos a mi querido Memo. Yo creo que es relativo. Cada quien se puede sentir sano a su manera y mientras más sano, mejor. ¿Qué se dice cuando nada más le mando un saludo a uno? Arturo se llama. Arturo, gracias. Gracias, Arturo. Un saludo, un saludo para Arturo. Nosotros estamos en el día de rechazo. Aunque no nos hayas mandado saludos a nosotros, también te saludamos. Un saludo para Arturo, a pesar de la injusticia. A pesar de la injusticia. Nos estamos haciendo la triste. A pesar de la injusticia que nos hace. Saludo para Arturo. Por cierto. Estamos sanando. Por cierto, con él estoy en un programa los viernes que se llama La Taberna. Ahí veanos el viernes a las 7 por la página de La Taberna Show. La Taberna era un bar cuando yo estaba joven. ¿Se acuerdan de La Taberna? Querida ahí, búscala rápido. La Taberna Show, ahí en Facebook, así nos encuentran. La Taberna Show. Tengo otro saludo. Este, Vallupe Ramos dice, hola, buenas tardes a todos y todas. Felicidades por el programa. Los narcos, delincuentes y asesinos, ¿por qué son así? ¿Qué vivieron? Todas las heridas. Si en sus vidas pasadas les hicieron algo. Todas las heridas. ¿Ellos tienen como más altas todas las heridas al mismo tiempo o cómo? Lo que pasa es que tendrías que meterte a conocer el círculo. O sea, tendrías que sentarte así como estamos nosotros aquí sentados a ver tu personalidad, a ver tu personalidad, a ver tu personalidad y a ver tu personalidad. Entonces, no podríamos saber si creo yo que son más predominantes la de humillación, la de traición y la de injusticia. ¿Sabes qué pasa ahí? Todas las heridas. Ahí es un tema muy cañón porque estás hablando de algo muy organizado. Entonces, en cada estructura existen los niveles y los perfiles, porque está el empresario. Es personal. Está teniendo un producto que en este país no es legal, tal vez en otros países sí lo sea. Es lo mismo. Está el empresario. Luego está el que distribuye. Luego está el sicario. Y ahí empiezan a ver los perfiles enquistados en cada una de las áreas. O sea, por ejemplo, el sicario. O sea, ¿qué tuvo que vivir él para tener el alma tan fría? O como hay estos... O sea, alguien que fue muy humillado, muy lastimado, o sea... Muy lastimado. Muy para llegar a esos grados. Para que tú elijas esa vida. Y todo esto es en la niña, ¿no? No, y aparte ha habido entrevistas de secuestrados, ¿no? Los que liberaron. Y el secuestrado te dice, había uno que me trataba mal. Había uno que me trataba bien. Entonces, por eso te digo, es personal. Cada persona, incluso ellos que están adentro de esa vida, tienen sus propias heridas. Hay el que te va a cuidar y hay el que te va a agredir. Claro. Entonces, esto es súper personal, incluso en ese mundo. No es que sea una herida para todos. Es que es en todos los niveles, en todas las profesiones, en todas las acciones. En todos los niveles, en todos los negocios, aunque sean negocios ilícitos. O sea, en todos los grupos, siempre las heridas son individuales. Claro. Y al final del día estás hablando de seres humanos. Por ejemplo, con estas gentes de los call centers que de repente ven los comentarios que dicen, es que estaban metidos en esto, es que estaban haciendo el otro. Eso no justifica que tú no puedas tener garantizada tu seguridad y el derecho a la vida. Exacto. O sea, no puedes justificar, ah, no, es que estaban metidos en esto. Espérate. Pudieron haber sido tus hijos, tus hermanos, tu primo, tu pariente. Son seres humanos que tenían derecho a la vida. Claro. Pues sí. Pero bueno, cada, volvemos al mismo tema, ¿no? Cada quien elegimos cómo venir a vivir esta experiencia que hay en la vida. Si tú quieres venir a... Esa es la que les tocaba. Yo quiero venir. O la que necesitaban, ¿no? Sí, para trascender. Libre albedrío. Acuérdense. Trascendieron de esa forma. Si vienes a ser narco, pues desde allá no... Para ellos y para la familia, qué difícil. Claro. Hay otro saludo. Este... Auri Espejo desde España dice saludos a los cuatro. Estos temas me apasionan porque me ayudaron a despertar. Me hicieron indicar información y en realidad fue un choque muy doloroso. Pero gracias a esto empecé a quererme más dentro de mí. Mi más enhorabuena por programas así porque ayudan a que las personas se quiten la venda de los ojos. Pues muchas gracias, Auri. Sí, muchas gracias. Qué bueno que... Auri ya tiene muchísimo tiempo viéndonos. Hasta España. Sí, está en España. Este... Qué bueno que te ha ayudado, que estos temas te ayudan. Y al final de cuentas, pues es la idea, ¿no? Que les ayude a todas las personas. Sí, mira, si ayudamos a uno, a dos, con uno, es... Sí, es la finalidad, es la finalidad del programa. Este, y pues qué bueno que te ha servido y te ha funcionado. Y obviamente sí, el despertar es doloroso. Pero una vez que pasas esa etapa de dolor, por así decirlo, pues es muy satisfactorio en darte cuenta, este, pues que ya despertaste, ¿no? Y ya estás viendo otra cosa. Eso es valiente, no, no toda la gente ni está preparada ni quiere despertar porque le va a doler. Sí, pues ya nos vamos con los saludos que hay. ¿Quién se los avienta? Yo traigo saludos. Aquí, aquí la señorita. Pedro, ¿quieres mandar saludos? A ver en lo que tú los encuentras. Isabel Martínez, saludos para el programa. Saludos para despertar. Es un gran saludo el que estén presentando. Un gran programa, ¿no? Yo creo que aquí se escribe. Un gran saludo, dice, al que están presentando. Y saludos a las chicas, a Memo y Pedro, por llevar estos maravillosos temas. Muchas gracias. Saludos a Isabel. Manuel Sánchez, saludos para el programa. Saludos para despertares. Aquí estamos escuchando su programa. Muchas gracias. Saludos, Manuel. Saludos, saludos. Francisco Sánchez, saludos para el programa. Saludos para despertarles. Saludos para todos en el estudio. Saludos, Francisco. Saludos. Enrique González, saludos para el programa. Saludos especiales a Pedro. ¿Qué se dice? Ah, no es cierto. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Alimenta la herida. El ego. Acabas de alimentar mi ego. Para el programa. A él alimentarse del ego y a nosotros la herida de rechazo. No, digo, para el programa, no para nosotros. Exacto. Son parte del elenco. El programa. Son parte del programa. Saludos, saludos, Paco. Un abrazo. Un abrazo cariñoso. Abrazos. Entonces, ahora sí ya. Entonces, siguiendo con la pregunta de Gloria, cómo se genera, generalmente es cuando en estas edades vives con uno de los papás es o muy autoritario o de los maestros, muy autoritario, muy intransigente, muy intolerable, muy rígido, muy exigente. O sea, esos papás que no te muestran ninguna, ningún cariño, ninguna emoción, pero que solo te exigen, te exigen, te exigen, te exigen, te exigen. Esos son los que generan la de injusticia. La generación de nuestros, si se fijan, la generación de nuestros papás, porque así los educaron nuestros abuelos, ¿no? Con esa rigidez de antes que se educaban. Entonces, ellos, imagínate de niños, la herida de la injusticia que deben de tener. Esos papás severos. Sí, aquí me lleva a otra, ¿cómo te digo? Cuando los papás, ¿no? Ajá, nuestros papás los vemos y sobre todo en la adolescencia que se nos hacen muy injustos. Pues imagínate, si te pones a pensar poquito lo que vivió tu mamá y lo que vivió tu papá para ser así. Si nos ponemos a pensar en ellos, en sus heridas, pudiéramos entenderlos más, ¿no? Y también nosotros llevar una. Es que es algo que no se habla también. No, no, no hablas de las heridas que tus papás. Ahorita me vino a la mente. Imagínate, pobres, o sea, imagínate cómo los educaron nuestros abuelos con esa rigidez. Y no me contestes. Y no hables. Y te sientan con los ojos. Sí, entonces es lo que saben. Pues así te educaron. Entonces yo creo que antes de contestarle a mamá o a papá, pónganse un poquito a pensar en esas heridas que tienen ellos y pónganse en su lugar, ¿no? Yo creo que. Pues nadie nos enseñó, pero a nosotros tenemos. Los niños no lloran y entonces nunca muestran sus emociones. Yo creo que tiene mucho que ver el diálogo porque para que lleguen a pensar ese tipo de cosas que comentas, o sea, sí será genial, pero pues ya lo hacen ya cuando están adultos. Ya cuando se dan cuenta de cómo están. Pero antes, por eso digo que antes sería muy bien o sería recomendado el diálogo de los papás con los hijos. O sea, mira, ¿sabes qué? A mí mis papás me educaron así. Sí. Y yo, yo estoy siendo, este, o te estoy educando de la mejor manera que puedo o que yo entiendo cómo te puedo educar. Claro, pero hay veces que ni siquiera los adultos podemos entenderlos así como los estamos entendiendo nosotros. Porque tengo yo personas que conozco que tienen tanto rencor todavía, ya en su edad adulta peluda, tanto rencor hacia sus padres. No, que dices, y ya pasó, o sea, antiguos, de otro punto de vista y sigues con ese rencor hacia tus padres. Y es que no es, yo creo que apenas ahorita estas generaciones son las que están abriéndose a la conciencia. Generaciones hacia atrás, pues no, ellos eran así, y así como era, y no había más forma. Y ahorita ya por lo menos ya se busca la sanación, ya se busca el entender el por qué. Porque hay más apertura, por lo tanto tienes más opciones de personalidad. Entonces puedo, entonces puedo cuestionar a mis papás. Antes no se podía ni cuestionar a mis papás. Sí, ¿no? Entonces puedo pensar diferente a mis papás. Antes no podías pensar diferente a tus papás. Entonces apenas ahora, y las generaciones ya vienen así, ¿no? Ya vienen con ese chip. Ya el chip de, ay, no, no quiero. Y antes, no quieres, pues te levantas y haces las cosas. Porque yo digo, ahorita los adolescentes no quiero, no se me antojan, no quiero ir, no quiero ir así. Y lo que pasa es que también encuentras, como tú dices, padres que ya traen un proceso de sanación, o padres que ya lo han trabajado. También. Este. Como que es esa mezcla. Y cambias el autoritarismo por la escucha, ¿no? Sí, por el diálogo. O sea, llega un momento que tú volteas con tus hijos y este, al menos en mi caso ya sí es, pues tú ya no puedes decirles que está bien y que está mal. Dios ya lo sabe. ¿Te toca nomás acompañar? Sí, te toca acompañar. Oye, ahora le dices, vamos a hablar de sexualidad y ya terminas, ah, cabrón, aprendí muchas cosas que no sabías. Sí, el papá mejor saca pluma y, ajá, ¿y luego cómo le haces? Hijo, ¿nos acompañas al programa? Ándale, tú, ay, y ahora tú hablas de esto. Oye, y comentando nada más eso que dijiste tú de que hay muchas personas que tienen muchos rencor hacia sus papás, pues los únicos que se están haciendo daño son ellos. Pues sí. Es como, como dicen, ¿no? Ellos traen la papa caliente y esperando a que les haga daño a los demás. Sí, sí, sí. Pero no hay conciencia. Muchas veces están viviendo su vida a través de ese filtro. Sí. Entonces, pues ellos así lo ven, así lo sienten y ni siquiera se dan cuenta que tienen un problema. Sí, o están en su proceso. Pero, pero fíjate, el tema aquí es, es que cuando llegas a esa, a esa parte medular en donde volteas y ves todo ese dolor de todo lo que te hicieron, lo que te lastimaron, porque te hicieron, te lastimaron, no te podías defender. Entonces, ahí es otro tema que tampoco voltea a ver la persona que tiene la herida. Se siente culpable porque imagínate con el tema de la madre, la madre es intocable en este país. La madre está allá, como 20 pies allá arriba y no la puedes alcanzar porque no puedes en lo absoluto, por lo menos en el tema de este país, no, no puedes en lo absoluto expresar. Aunque tengas el coraje con la mamá. No puedes, porque cada 10 de mayo te acuerdan que es un ser intocable, perfecto, puro, te dio la pizza, te crió, o sea, o sea, nos han también mitificado mucho ese tema, ¿no? Sí. Entonces, imagínate cómo está esa persona que no lo puede sacar, porque no lo puede expresar, porque ya es un mal hijo, o sea, madre, sea padre, ya es un mal hijo. O sea, no, güey, o sea, le metieron, perdón la palabra, le metieron una chinga, lo lastimaron, le hicieron mucho daño, este, tiene el derecho a sanar. Entonces, ahí es donde volteas y ves, y ves ese, ese tipo de temas. Sí. En donde volteas y dices, qué difícil sanar, por ejemplo, en este país, el tema de la madre. Qué difícil. Y es la primera que tienes que sanar. Sí. Qué difícil, qué difícil. Sí, es la primera que tienes que sanar. Venimos del vientre materno. Sí, qué difícil, no, o sea, poder aceptar y aparte poder, cuando ya logras el entendimiento de decir, sí, parte de tu proceso de sanación te pide que te alejes de esa persona, porque esa persona está enferma, está muy lastimada, está muy dañada, no tiene la capacidad de darte todo eso que dicen que te iba a dar, porque eso es doblemente fuerte. Y dices, ay, güey, o sea, te tienes que separar de mamá, de papá, del hermano, del tío, de tu núcleo familiar. Cada vez tienes que arrancarte de ese núcleo para poder sanar. Sí, también el árbol genealógico se moda. ¿Eh? Sí, claro. Y es algo que muchas veces no alcanzas a visualizar dentro de tu ignorancia, ¿no? Hasta que llega alguien y te dice, oye, espérate, ¿te duele? Sí, dale. Bloquea, corta, sácalos del fake, de donde tú quieras, aléjate y ponte a chambear contigo. Cuando ya hayas sanado, te acercas. Sí, claro. Te sigue quemando. No te enganches. Dale reversa, ¿no? O los castigos de antes, ¿no? Yo tengo un amigo que él platicaba que él se hacía una travesura. Lo hincaban en dos corcholatas. Yo lo hago como ladrillos. Ajá. Lo hincaban en dos corcholatas y ahí te quedas, no sé, media hora, una hora, no sé qué. O sea, imagínate estos castigos que antes tenían los papás. Sí, esos castigos eran muy comunes. Y tú estás pensando que no tienes una herida. Aquí a mí me tocó, te ponían contra la pared. Bueno, es que Guadalajara se llama tu gorro y te ponían tus orejas de burro. Yo me acuerdo que a mí la vez que me tocó que me pusieran ahí, yo volteaba y decía. Son tus papás. Yo era bien maldoso, eso fue en la escuela. Yo era bien maldoso, entonces me ponían ahí atrás y yo nada más estaba esperando. Aquí ya se acababa el tiempo como para decir. Mañana ya estoy planeando mi siguiente. Pues tienes razón. O sea, no me aguanto, ¿no? Pero al otro día ya estabas igual. Sí. Pero son, si tú no tienes la capacidad de, o al menos yo en ese momento me valió. Claro. Pero imagínate cómo pudo haberme marcado o cómo marcó a tantos niños. Porque te están exhibiendo. Eres diferente y algo no está bien en ti. Imagínate cómo un género te siguió antes de sus seis años todo su entorno. O que te nalteaban en las escuelas o los golpes. Claro. Sí, a mí también me tocó en la escuela que la maestra de kinder nos castigara volteando, ponía las sillas y volteabas, te volteaban a la pared. A la pared. Y te ponían a agarrar una cuerda. ¿Qué onda? Imagínate, qué feo. Sí. Te paraban y, ¡eh, tú, con la niñita a la pared y así. Y con la cuerda. Y con la cuerda y así de espaldas, dándole. Y te dejaban en la silla. ¿Qué fin tenía la cuerda? Pues no sé, o sea, ridículo, ¿no? Qué bueno que ya cambiaron todo. ¿Con eso te iban a dar o qué? Para que no te muevas de ahí, no te caigas, ¿ok? Seguramente sí no se daban. Qué bueno que cambiaron también esas corrientes educativas, ¿no? Pero qué importante es darte cuenta de que tú fuiste responsable de tener hijos. Al final de cuentas, aunque los hijos te escogieron a ti, tú decidiste, ¿no? Traerlos al mundo. Imagínate todo lo que perciben antes de sus seis años. Y que tu hogar sea un lugar seguro. Como papá, darles un lugar seguro en tu hogar, ¿no? No que quieran correr de tu hogar. Exacto. Claro. Apacharlos y darles ese lugar seguro. Es que al final de cuentas, el hogar debe de ser un refugio, ¿no? Un refugio para tus hijos. No un lugar de guerra. Sí, que quieran correr porque ya no aguantan a mamá, papá. Ya sea desde la pareja. O sea, eso debe de ser una pareja. O sea, el hogar debe de ser eso. Un refugio para que se ayude a sanar, que se ayude a sanar uno al otro, apoyarse, todo eso. O sea, igual a los hijos, guiarlos, apoyarlos, no reclamarles o decirles la clásica, ¿no? Te pasas eso por pendejo. Tampoco ser permisivos, ¿no? No, no, no. Obviamente tampoco ser permisivos. Hay una línea muy delgada entre permitirles y educarlos, porque ahorita yo veo que ya no los educas por darles tantos permisos. Dicen que los papás algodón crían hijos cristal, ¿no? Si todo le colchona, si todo le suaviza, entonces ahora tu hijo vive la vida quebrándose en todos lados. Es que no puedo, es que no me sale. Hay una línea muy delgada entre la generación de cristal y la generación de papel de China. ¿Cuáles son esas? A ver, esa de papel de China. Pues esa de papel de China. Ya no me tocó. Los tocas así, ya se rompen. Ya chillan por todo. Nada les parece. Si tú les dices que esa blusa o esa camisa no la combina, ya se sienten ofendidos. Sí, es cierto. O sea, no les puedes decir nada, no les puedes decir nada porque ya. Sí. O sea. Sí, tengo miedo. Híjole. Híjole. Desahoguense. Pues el video, el video seguramente lo han visto, ¿no? Del chavo que es de los 70 y choco contra la pared. Ah, sí. Que lo que nos voltea y ya de los 80 y se pega y hace otras cosas de los 90. Y de los 2000 ya hasta se toma fotos. Qué maldita pared. ¿Por qué estás ahí? Sí. O sea, una selfie para cada emoción, para cada experiencia. Sí, o sea. Muy bien, estos, injusticia. Ellos son los que van a repartir todo a la mitad. Como están reconociendo los derechos de todos, ellos son ecuánimes, divididos, honestos. Pero también nunca creen que están mal. Ellos son siempre los correctos. Los saben lo todo. Ajá. Entonces, no les gusta llegar tarde. Si llegan tarde es porque o tienen que salir perfectos de su casa, o todo tiene que estar perfecto en su cuerpo, en su casa, en su vida, en su trabajo, todo. Son perfeccionistas, saben lo todo. Por eso son los que llegan al agotamiento en el trabajo, el burnout. Todo tiene que estar perfecto en el trabajo. Burnout. Ajá. Ellos son. Son los que no tienen límites para parar. Exacto. Ah, son los de la injusticia todavía. Ellos son los de la injusticia. No soportan que los cuestiones, o sea, no les hagan ninguna pregunta, ningún interrogatorio. Acuérdate que ellos tienen, todos lo hacen bien. Muy bien. Entonces, ellos son los que todo lo consiguen trabajando y esforzándose. Si algo les llega o les cae, no se sienten merecedores y se sienten en deuda. Entonces, porque yo tengo que, yo tengo que esforzarme por lograr todo. Ven, todos tenemos algo de, de alguna idea. Sí, claro. A mí me están checando todas, unas menos, unas más. Claro, sí. Me están checando todas. Frases en el matrimonio, típicas frases en el matrimonio con los injustos, con los de herida de injusticia. Dice, nunca estás en casa, siempre te sales. O sea, esas palabras nunca y siempre es como, el que tiene la herida y la justicia las puede usar, pero tú no las puedes usar con ellos. ¿Sí? O sea, tú, ellos la pueden decir, pero nadie la puede decir para ellos porque ellos todos lo hacen bien. Todos lo hacen bien. Muy bien. Híjole, todo un tema. Y aparte, aparte tienen que tener mucho cuidado con esas palabras, con nunca y siempre, porque esas palabras, o lo que viene después de esas palabras, o antes, eso trasciende vidas. Así que. Sí, mejor no usarlas. Son los religiosos extremos. O eres de Dios. Eso ni hay. O eres del diablo. Muy típico en, en, en nuestro país, ¿no? Pues a veces, a veces, a veces andas en un lado y a veces en otro, hombre. Ajá. Pues sí. Ellos son rígidos, acuérdate, cuadrados. ¿Son negros o son blancos? Negros o blancos. Es tu dualidad. Es tu verdad y no hay otra, ¿no? Estamos hablando ya. Eso son ellos. Son los rígidos, son los que todos tienen cuadrado en su vida, tienen medidas o comida, este, solo comen esto, solo no comen lo otro, se visten siempre muy formalitos, o sea, están como siempre todos muy cuidaditos. Permíteme. No. ¿Qué? Y a todos nos dejó así. Todos nos pueden ser banalados. Lo estoy, lo estoy superando. Pero esto enmascara, lo estoy superando. Esto enmascara una inseguridad, porque siempre están dudando de sí mismos, o sea, en su cabeza siempre es la duda, entonces se muestran perfectos hacia afuera. Bien, siguiente herida. Cuatro, humillación o traición, la que quieras, que ya no va a ser en orden. No, mejor traición, porque humillación no la encuentro. Ah, bueno. A ver, la humillación era, era, la humillación se da de los dos a los cuatro años y su máscara es el masoquismo. Es el masoquismo, bueno, esa me la sé, pues. Es el masoquista. Se las explico. Entonces, la humillación generalmente sí se da en la, en esa edad, pero son eventos que se viven, por decir, es lo que les decía del pañal, este, no sé, cambian a el pañal en un lugar público, entonces, aunque usted no lo crea, los niños sí están conscientes. Ajá, entonces, esas heridas las, las creas de dos a cuatro años y las creas por, simplemente por eso, por exposición, por exposición. O sea, hay una interpretación en el niño que se siente humillado. No sé, son los niños que regañas o lo regañas, este, en frente de todos los demás. O te estás riendo porque hizo algo chistoso, mientras todos se ríen, él se siente humillado porque lo está viendo. Lo ridiculizas. Lo ridiculizas, esa es la palabra. Ajá. ¿Verdad? Sí. Ya ven que esas edades hacen monadas, pues tú nunca sabes en qué momento el niño lo está interpretando como un, como un evento, como que se sintió agredido, ¿no? Se sintió dirridiculizado. Ah, bueno. Entonces, ahí es donde esa herida es la que se crea. ¿Cómo crecen? Entonces, son niños que se imprimen como un autocastigo. O sea, digamos que hacen cosas en su vida, no sé, ponen un negocio, pero se endeuda para el negocio, pierde el negocio, pero pide otro préstamo, pero lo vuelve a gastar, pero o lo meten a la cárcel, o se hace alcohólico, pero deja el alcohol. O sea, siempre están como que en una batalla con la vida de que se están lastimando a ellos mismos. O sea, pierden, pierden múltiples negocios. A veces, si tú quieres poner un negocio, híjole, sana tu vida de humillación, porque si no te vas a estar ocasionando problemas en el negocio. Eso, por ejemplo, también las parejas se aplican, ¿no? O sea, de que andan con una y con otra, o con una y con otra no encuentran el, son medio de naranja. Son infieles. Ajá. O imagínate que te encuentres con una pareja que te ridiculiza. Eso tú te lo generas. Si tú tienes la herida de humillación, vas a buscar a una persona que te humille. Claro, una que te abandone, una que te, o sea, ahí vas caminando mientras, mientras no sabes. Porque de alguna manera hablan el mismo lenguaje, o sea, se detonan los mismos bobones. Ajá. Entonces, ahí andan. Entonces, estas son las personas que generalmente están viviendo, ¿cómo decirlo? O sea, empujando la vida. O sea, nada le sale y empujan la vida y empujan la vida y empujan la vida. Entonces, pueden ser los que, este, por eso, mucho el perfil, por decirlo, pues no que sea el dominante, pero muchas personas que tienen adicciones. O sea, la adicción al final del día es como un autocastigo. Y entonces, o sea, sí, sí es como para evadir una realidad, pero detrás de eso hay como un autocastigo que no se sienten merecedores, pues porque ya te humillaron, ya te dejaron como que una impresión, una ridiculización en tu, en tu mente. Entonces, por eso mejor evades. Ah, bueno, entonces viene el alcoholismo o viene alguna adicción a alguna sustancia. El tabaquismo también, ¿no? Bien, claro, el tabaquismo, la marihuana, el ejercicio, la vigorexia. El ejercicio, aunque bueno, el ejercicio y las dietas y todo eso caen más en los rígidos por la disciplina. Como todo tiene que ser perfecto, entonces son muy disciplinados, entonces se aferran a, no puedo comer ni un gramo más. Ya ves, por eso me he hecho tan flojo, he soltado mi rigidez. Ya no traes tu herida de justicia prendida. Pero fíjate, ¿qué pasa? Fíjate, me vino a la cabeza la pregunta. Yo platicando con una terapeuta, me comentaba, dice, el tema de las adicciones viene por una herida de la madre más que por el tema del padre. Y yo nunca había escuchado algo por el estilo. Entonces dices, qué interesante. O sea, por la edad. O sea, qué interesante, sí. O sea, que dices, las adicciones vienen del lado materno por un abandono, por un tema de ahí, de alguna de estas heridas. Y dices, híjole, o sea, la importancia de la mujer en la educación. Es que nosotros no pesamos como pesa la mujer. No pesamos. No ve la diferencia. Para nada. No, y aparte en la interpretación de estas emociones, como tú decías, no sé si lo comentaste al principio, el rechazo que se forma desde el vientre hasta los cero meses es de ambos padres, ¿no? Puede ser, o sea, generas esa herida por mamá o por papá. Y a partir del, ya de los dos años, abandono, humillación, traición, injusticia, es del sexo opuesto, ¿no? Tú, si eres niña, vas a sufrir esa herida por parte del papá. Y si eres niño, vas a sufrir esa herida por parte de mamá, ¿no? Ajá. Entonces. Mientras más chiquito, es del mismo sexo. Ajá, entonces es del mismo sexo. Mientras, cuando ya empiezas a crecer y diferenciar, ya es el sexo opuesto. Y el sexo opuesto el que pega. Tú decías, mamá, sí, mamá, figura materna es muy importante. Ey, está cariño. Rechazo y abandono, súper importante. Sí, es muy importante. Pero sí, a partir de esas edades, también tiene que ver el sexo, ¿no? Si eres hombre, si eres niña, si eres niño. Este, y fíjate que, híjole, ahorita que dijiste que te diste cuenta de tu herida y duraste dos días llorando. Observen, imagínense ustedes de niños con todas estas heridas que les está mencionando la doctora Mayra. O sea, yo ahorita me imaginé de niña y quise, de verdad que sí quise llorar y quise correr a abrazarme. Yo niña, o sea, qué importantes son los niños que les demos esa seguridad. O sea, no, me imaginé al niño este en la escuela que se estaba burlando de él. No manches, ¿quién lo defiende? O sea, pobrecito. Lo que pasa es que imagínate. Imagínense a su niño. A esa edad. Indefenso. Es que imagínate que toda tu vida has decidido en base a tu herida predominante. Claro, claro. Entonces, ¿cuántas cosas pudiste haber hecho, decidido diferente? O ¿cuántas cosas no te causaste a ti mismo cuando te das cuenta cuál es tu herida? Claro, pero ahí vuelve a entrar el tema. Pues tienes que entrar a un proceso de sanación. O sea, no te puedes quedar esperando a que, como dicen, me voy a esperar a que la vida me dé la oportunidad a que llegue esa señal, esa iluminación. O sea, me llegó. No. Güey, te está llegando ahorita en este momento con el programa. O que se solucionen cuando eres adulto, o que se solucionen cuando te cases, se solucionen cuando tienes hijos. Cada quien tiene su momento de sanar y su tiempo y te llega. Pero si te llega y tú no la escuchas, está como ahorita, llevamos una hora cuarenta con este programa. ¿A cuánta gente, bendito sea, le está llegando la información? Ahora, ¿tú qué vas a hacer con toda esta información que te estamos dando? Primero investiguen, no más de este tema, porque es súper vasto. Es que de aquí se va deshilando toda, todas, todas las áreas. Hagan este ejercicio, cierren sus ojos e imagínense de niños, o sea, de cero a seis años. Todos esos eventos que de verdad te, como dices tú, hubo, tiene que haber uno que te impactó más. ¿Qué te duele? ¿Qué te hace llorar? ¿Qué te detona? Esas son tus heridas. Lo que evades, esa es tu herida, porque te duele. Entonces, la evades. Sí, o sea, hay una herida que no hemos visto, que es la traición. Esa a mí se me hace fuerte, porque ahí en esta herida de traición son los niños que han sido abusados sexualmente. O sea, imagínate, ¿no? Háblanos de traición. Traición, que está muy fuerte. Traición, acuérdense que su máscara es el de controladores. Máscara de control, la persona es controladora. Entonces, aquí, de alguna manera, las personas que tienen en su personalidad esta herida son las personas que son un poco intransigentes, los que hablan encima de los demás, ¿no? Está hablando y, sí, 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 pero yo digo que no sé qué era la edad. O sea, yo interrumpo muchas. O sea, globo. Yo tengo todas. Se imponen. ¿Una más alta que otras? Algunas más alta que otras. Sin embargo, son estas personas que, de alguna manera, en algún punto de esta edad que dijimos, hubo una como violación de la confianza. El niño confiaba. Sí, no tuvo que ser solamente sexual. Presionaron su confianza, ¿no? Entonces, hubo una infidelidad a su ser. Entonces, ¿por qué? Porque esta herida se genera cuando empieza en el niño el desarrollo en su cerebro, el desarrollo sexual. Acuérdense que hay una teoría muy famosa del complejo de Edipo. Bueno, no es teoría, los psicólogos la manejan en el complejo de Edipo, que es cuando los niños se empiezan a enamorar. O sea, hablo de los bebés. ¿Te enamoras de mamá o papá? Según tú o según el sexo que seas, te vas a enamorar del sexo opuesto. Si eres hombre, te enamoras de la mamá. De tres a cinco años. Y si eres mujer, te enamoras del papá. Y de ahí, se ves a tu mamá o a tu papá como, ay, no, me quiero casar con mi mamá, me quiero casar con mi papá. El niño es mi princesa, yo la voy a, se empiezan como a maquillar. Yo, no, ese es el complejo de Edipo, pero ya cuando lo sobrepasas ya es patológico, ¿no? Sí, claro, hay una etapa. Solamente como a los cuatro años, cuatro, como entre los tres y cuatro años es normal. Ya a los cinco años ya empieza a dejar de ser normal. A los seis años ya te pasaste. Sí, ya hay algo ahí que el niño no está diferenciando. Entonces, cuando ya no se diferencia es cuando vienen los problemas. O sea, tú a los seis años y todavía tienes un enamoramiento con papá, ya puedes empezar a ver alguna situación patológica. Ajá, o si eres niño y tienes ese enamoramiento con mamá y es una situación patológica. Sí, pero mientras es normal la que hablan aquí, de la que habla la doctora, de tres a cinco años. Ajá, en esa edad. Ajá, en esa edad es normal. Que es cuando te pintan las uñas a los hombres, te ponen la chonguita arriba, que visten al papá de princesa. Todo eso es normal. El papá se hace cómplice de la niña. Bueno, es que tienes hombres. No tuviste mujeres tampoco. Ajá. Pues has visto la de... Es que tienen hombres, ¿no? Y la caricatura esta de los increíbles, de... No es cierto. No, de los niños que se viste de unicornio o de princesa para la fiesta de su hija, ¿no? Algo pasó. Sí, ¿verdad? Papá. Creo que no hemos pagado, por eso no nos prendieron el aire hoy. Ajá, 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 ajá. Uy, qué triste. Muy bien. Entonces, este, aquí es donde se empieza a generar eso. Entonces, como ya hay ese pequeño desarrollo sexual, muchas veces por eso, este, se explica que a veces hay un abuso o algún acoso sexual. Entonces, ahí se crea, y generalmente como son en la familia, entonces ahí se crea la traición, ¿no? Yo esperaba, yo confiaba que tú me ibas a proteger o que tú me ibas a cuidar, y tú resultaste ser mi agresor. Ahí hay una traición. Entonces, ahí viene la traición más fuerte, ¿no? Una de las más fuertes. Sí, como... Bueno, voy a decir algo, pero mejor no vuelvo. Pero también puede ser, imagínate que estás en esa etapa, la niña está viendo a su papá, wow, como su héroe, pero en eso llega otro bebé, ¿no? Entonces, ahora hay que cuidar al bebé más chiquito. Sí. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Nos estamos herritiendo. Ah, sí, ahora sí se sintió el calorcito. Entonces, viene el bebé más chiquito, entonces hay que ponerle más atención al bebé chiquito, entonces ahí viene otro, otro tipo de traición, ¿no? Pero ¿por qué? Si tú eras mi pareja, acuérdense que en estos años se vive como esa pequeña relación idealizada entre niña, papá, y entonces la dejas, o viene también como niño, mamá, entonces los dejas, y entonces en ese momento viene la traición, como que, ah, mi mamá me abandonó o me traicionó por mi hermano, ¿no? Es otro tema de cuando llegan los hermanitos, ¿no? O también papá con mamá, ¿no? No sabes cómo lo interpretan. Sí, entra también papá con mamá o mamá con papá, entra el celo de los niños, que también por eso quieren toda la atención de mamá, entonces acaparan a mamá para que mamá no, este, acapare a papá, ¿no? O sea, yo acaparo a mamá y la niña acapara a papá, además de que como que las niñas son de papá y los niños son de mamá, ¿no? Por ese complejo que existe. Ajá, y las mamás también como que tratamos de sobreproteger más a los niños y los papás a las niñas. Claro, pero también ahorita, fíjate, con todo lo que estamos viendo, o sea, no te puedes ir tampoco a los extremos, ¿eh? De que si hago esto va a pasar esto y si dejo de hacer esto le va a pasar esto al niño, o sea, realmente tú haces lo mejor que puedes con lo que tienes, con tu intuición, con tus herramientas, con tu amor, este, y es correctísimo lo que haces, ¿eh? Y realmente no vas a saber nunca cómo lo va a interpretar el niño. Es correctísimo, exactamente. Ya le corresponde al otro, este, dentro de los parámetros normales y sanos de la interrelación padres-hijos, ya le corresponde el sanar la interpretación que le dio a los hechos. Exacto, y por eso también. Y aquí viene la parte esta de que los niños ahora empiezan como que a hacer ese berrinche, llamar la atención, o hacer cosas fuertes y payasadas y todo eso para que, quiero tu atención otra vez, quiero tu atención otra vez y ahora va a ser bajo estos términos. Y entonces, ¿qué pasa? Muchas veces los papás sí ceden, ya sea la mamá o el papá sí ceden, y ahora el niño gobierna a los papás. Claro, el tirano, el pequeño tirano. El pequeño tirano. Las generaciones nuevas. Ten para que no te oresten, no sé qué. Ajá. Y entonces ahora ese niño cree que tiene el control. El dictador. Sí. Y entonces nace esa persona controladora. Tengo el control, puedo desplazar a todos los demás, son mis términos y, o si no, hago berrinche. Sí. ¿No? Y entonces ahí viene. Bien, entonces, este, ellos, ellos se dan cuenta que, o si no, puede ser al contrario, puede ser que no lo genere el niño, pero la mamá es posesiva o el papá es posesivo. Entonces, también se genera eso de que los niños ahora dicen, pues yo lo tengo aquí a mi servicio, a todas mis necesidades. Entonces, cuando no tengo esa atención, la quiero, ¿no? También puede ser. Entonces, y siempre generalmente, siempre pasa con el papá del sexo opuesto en este caso. Bien, ahora, este, imagínense también, me imagino a todos estos niños que no tuvieron esa formación, ¿no? O los niños que no, que huérfanos o abandonados o lo que sea. O sea, no, no es una regla general que a todos los niños les vaya a afectar estas heridas de la misma manera, ¿no? Porque. Acuérdense, es una combinación. Ajá. Todo tu entorno, todas las combinaciones que tú vives para que tú interpretes esas cosas de tu niñez son las que nos van a afectar en gran medida cuando seamos adultos. Entonces, por eso ves a un niño que tú lo ves y dices, híjole, pero es que este niño fue abandonado y no tuvo papás. Sin embargo, es un adulto exitoso empresario y demás en su máscara, ¿no? También. También. En su máscara, porque obviamente. Hay muchos empresarios exitosos en su máscara. También tienen sus heridas, pero lograron salir adelante con sus medios. Ajá, lograron salir adelante con sus medios, poniéndose sus máscaras y lo que sea, ¿no? Entonces, esto no es una regla general, pero son herramientas para darnos cuenta por qué nos está pasando esto en cualquier etapa de nuestra vida, ¿no? Es más ahorita en la edad adulta, porque pues es cuando tenemos más conciencia, haces conciencia de, ay, ¿por qué soy así? ¿Qué me estará pasando? Entonces, todas estas cinco heridas que la doctora Mayra nos acaba de hablar, pues bueno, nos dijiste cuáles son, el por qué se generan las heridas, las edades de las heridas y ahora me vienen las máscaras de las heridas. Me viene una pregunta, faltan 10 minutos para terminar el programa, porque tenemos mucha tela de dónde cortar todos los temas. Porque falta, ¿eh? Falta información. Falta muchísima información, pero me gustaría que nos dieras, nos dijeras cómo poder sanar estas heridas, porque pues ahora, bueno, ahora ya las, ya las identifiqué. Ya las descubrí. Ya las descubrí, ya las acepté. Ahora, ¿qué hago? Y ahora, ¿qué hago? Si ya tienes tu herida identificada, por lo menos la más dominante, este, es, ahora sí que todo otro tema, hablar de la sanación de cada una. Pero lo que yo sí recomiendo es terapia. O sea, las heridas no se sanan porque tú ya te diste cuenta. Sí. O sea, no. No, así no se sana una herida de este tipo, porque va a lo más profundo de tu ser y aparte, siempre te vas a proteger ahí. La herida que tienes es la que protege, si nunca la vas a querer sacar a la luz. Y solamente sacándola a la luz, la vas a sanar. Por lo tanto, vas a necesitar una guía. Entonces, hago algo que te empuje. Entonces, busca una terapia. ¿Qué terapia puede ser para sanar este tipo de heridas? Busca la biodescodificación. O sea, la terapia psicológica, ok, pero pues la verdad los terapeutas tardan mucho tiempo y poco te hacen como que aterrizar. Depende también de la técnica de este tipo, porque hay unas que son más larguitas, el psicoanálisis, el gestal, no sé qué, tal, 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 ¿no? Sistémicos. Sistémicos. Pues tal vez el conductual es el que más te ayude. Cognitivo-conductual, ¿no? Porque es más de golpe, más de, ajá, más de choque. Una terapia psicológica conductiva-conductual pudiera ser. Este, y puede ser, sí, la biodescodificación, sobre todo porque acuérdate que estás viendo, ay, pues es del vientre, ¿y por qué? Y todo eso, pues te ayuda mucho. La biodescodificación, los registros akáshicos. Los registros akáshicos. De memo. De memo. A ver la emoción. La programación neurolingüística también es muy buena porque acuérdate, estás reprogramando tu cerebro de serida. Estás con la programación, bueno, con los registros akáshicos puedes darte cuenta cuándo fue esa herida. Qué evento, ajá. Sí, entonces obviamente al saber directamente pues ya lo puedes sanar mucho más fácil, no tienes que estar buscando a ver cuándo se generó, cuándo fue, este, y con la programación neurolingüística hay prácticas, este, no prácticas técnicas, más bien, muy buenas que te ayudan a sanar y obviamente al sanar te estás reprogramando. A reprogramarte, ajá. Vivi, Vivi que nos acompañó la semana pasada con una velación para las emociones que te ayude a abrir un poquito esa emoción. No a sanarla porque te va a ayudar a abrirla también, ¿no? Este, una velación. Hay una terapia que se llama, no sé si esté aquí muy, en México todavía con mucho auge, se llama neurofeedback o biofeedback, algo así. No sé si la han escuchado. No, no la he escuchado yo. Y la terapia del esquío. Explícanos. Esquío, ¿no? Bueno, son terapias que te ayudan a medir tus frecuencias cerebrales. Entonces. ¿Las ondas del cerebro? Ajá, tus ondas del cerebro. El biofeedback son unos electrodos que te ponen en ciertas áreas nada, nada invasivo, solamente es para medir frecuencias. Y hay un programa en la computadora que te ayuda a retroalimentar. Entonces, si tienes estrés, si tienes fobia, si tienes cualquier cosa que quieras, va de la mano con terapia psicológica. Esto es una como ayuda para equilibrar esa emoción, tus frecuencias. Y te ayudan a equilibrar tu medicamento homeopático, flores de Bach, incluso hasta una piedrita que tú puedas cargar en tu bolsa. Te la cargan con esa frecuencia y te ayuda en lo emocional, al igual que el esquío, pero el esquío es con una pulserita y te mide igual todas esas frecuencias y te ayudan en gran medida junto con una terapia psicológica, porque pues todo esto va de la mano con tu cuerpo. Te tienes que dar cuenta. No hay nada mágico, ¿no? No, no hay nada mágico. Hay que trabajar. Sí, sí. Hablarlo, hablarlo. Y yo creo que al final de cuentas, la acción más fuerte que puedes hacer para sanarte, pues es perdonarte y perdonar. En programación de los lingüistas que también hay unas técnicas del perdón, que no es nada más de decir, ay, te perdono, agarro la foto de tu papá y tu mamá, sí, te perdono por lo que me hiciste. O sea, no. Ahí no estás perdonando, no estás haciendo nada. Estás queriendo o estás cambiando tu pensamiento acerca de lo que te hicieron. Pero realmente no estás perdonando. Hay una buena voluntad que no te va a ayudar a sanar a la parte que está ahí, a la ira. O sea, a la ira. Como dicen, la llaga que tienes ahí, a lo mejor muy llena de pus, muy cicatrizada, muy tapada. Sí. Y la tienes que abrir y va a doler. Exacto, va a doler. Tienes que meterte al lobo. Tienes que escarbarle. Tienes que meterte al lobo. Hay una técnica que es sencilla y que algunos, pero guiada por un terapeuta siempre, es hacerle cartas a tus papás. Todo lo que quieras decirle, mentar, madres, me hiciste esto, me hiciste lo otro. Haz de una carta a tu mamá, haz de una carta a tu papá. Y pueden ser días de cartas, ¿eh? Días de cartas. Y entonces al final vas quemando todas esas cartas y al final, todavía tengo algo que decirle a mi papá. Otro, a cartas. Sígale escribiendo, 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 hasta que digas, pues ya no tengo nada que reclamar. Poco a poco vas a ir sintiendo el perdón. Poco a poco vas a ir sintiendo el perdón. Eso también te ayuda. Cambia, cambia la forma en la que los ves. Ándale. Cambia completamente. Sacas ese rencor. Sacas el enojo, sacas la tristeza, ¿no? Sí, también hay una técnica. Le lloras, le gritas. Pues, escríbele. Y, perdón, y yo pienso que tienes que llegar, que llega un momento, este, bueno, a mí, May, ya, gracias a Dios, ya me tocó por fin, en donde volteas y puedes verlos desde la compasión, porque es otro ser humano. Y los amas. Estás aprendiendo a vivir. Sí. Ya entiendes. Y que llega a ser tu guía quien te forma, y ellos no tenían herramientas, ¿eh? Sí. Nosotros tenemos. Sí. Ellos no, ellos no tenían. Ya cuando llegas a ese punto. Sí, 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 ya. Ya estás a una nadita. Ya los ves, sí, porque los ves desde el amor. Sí, los ves desde el amor. Volteas y dices, hijo de su madre, o sea, qué terrible para ustedes no haber tenido todo esto que yo tengo. Ahora, aunque lo hayas odiado, quieres ir a abrazarlo, ¿no? Hasta se me eriza la piel. Sí. Porque no tenían nada para poderte formar. Nada más que la buena voluntad y lo que traían cargando atrás. Ellos sabían con sus herramientas, sí. Traían sus carencias y esa ilusión por traer una nueva vida a este mundo y por formar una familia. Y que muchas veces tampoco se logró. O si se logró, como tú dices, es porque los de afuera nos están viendo. Después de la puerta de esta casa, tú no sabes lo que hay adentro. Pero si te cuidas de los de afuera, porque si no, no estás dentro de el sistema familiar que se conoce, lleno de prejuicios y lleno de etiquetas. O sea, mucha chamba. Sí. A cañón. A lo que tú quieres llegar es al perdón, ¿no? Pero, o sea, perdonarlos desde el amor para poder sanar. Sí, y hay una técnica, como lo repito, hay una técnica muy buenísima con programación aerolingüística. Si quieren hacerla, yo los puedo ayudar con mucho gusto. Y es, pues ahí liberas. O sea, haz de cuenta que con esa técnica del perdón es como si le escribieras todas las cartas que quieres. Pero es incluso todavía más fuerte, más profunda, porque estás sacándolo desde tu corazón. Ya, ya, aviéntala Memo, ya, ya. Vamos a berrear. Vamos a berrear. Es bien rico, es bien sabroso, es bien liberador y sobre todo para los hombres, ¿eh? El hombre está tan etiquetado también en el concepto de que es la fortaleza, la cabeza. O sea, eres el guerrero, el gladiador, o sea, eres todo. El proveedor. Todo eres. No, güey, o sea, tienes que llorar, tienes que sacar, tienes que quitarte todas esas cargas que no te corresponden, hombre. Es armadura, ¿no? O sea, suéltale. Suéltale, no le hace que te veas así bien fregón y muy acá, allá afuera. Dale, date el permiso de estar contigo y de sacar toda esa porquería, porque tienes hombres atrás de ti probablemente. Y ese legado que tú les vas a dejar, que se permitan ser. Vas a educar a tus hijos. Sí, sí, sí. Que los vas a sanar también. Exactamente. Que los sanas, porque cuando tú sanas, sanas siete generaciones hacia adelante. Y aparte cada hijo es diferente. Hay el que es muy bueno para los negocios, hay el que vendiendo 200 pesos ese día es feliz y vive su vida con una libertad total y es juzgado por los otros, ¿no? O sea, y todos somos diferentes. Hay quien es muy buen papá. Sí. Sí. Todos traemos misiones diferentes, que no se nos olvide. No pueden ser igual al de al lado. Por eso no podemos comparar a los hijos. Cada hijo tiene una psique completamente diferente. Tú dices, todos son mis hijos y todos vivieron con su papá y su mamá aquí y todos son bien diferentes. Cada uno tuvo una interpretación diferente. Pues por eso. Cada uno va a tener una herida diferente. Cada uno tiene una interpretación de la vida diferente. Y cualidades diferentes. Diferentes, que también no se nos tiene que olvidar. Estamos llenos de cualidades. Sí, también. Si quieres chambear, pues empieza a chambear realmente con la que se te haga más fácil primero y no te quieras ir directo a, no sé, a la huella del abandono, que es la más terrible para ti. Sí, porque le vas a batallar. Metí bien, bien, bienito. Sí, paso a paso. Bien, bien, bienito. Primero con la fácil. Cuando ya le vayas agarrando callito y cuando ya digas, o sea, ya me metí, ya le entré al miedo, ya le entré al dolor. Ya me gustó la sanación. Ya, o sea, ya le perdí el miedo a ver mi oscuridad. Ahora sí, vamos a la grieta más profunda de tu alma y entrale con todo, que puedas realmente sanar. Pero también no te quieras ir de las fuerzas básicas a primera división porque te vas a dar un trancazo. Y luego va a ser contraproducente, ¿no? Si no pude con eso, pues no va a jugar con ninguna. Y te vuelves otra vez a tu hermetismo, ¿no? Busca a los expertos, busca a los profesionales. O sea, no te la quieras aventar solo porque habemos gentes, que yo me incluyo, que nos encanta buscar la solución solitos y esa no existe. Vas a encontrar el conocimiento, vas a encontrar el camino, pero no la sanación. Exacto. Muy bonito. Te quedaron dos saludos en el live. Pues dilos de una vez. De una vez, porque ya son dos de la tarde. Manuel Sánchez, saludos para despertar. Saludos, hablen de heridas de la infancia. Pues estas son las cinco heridas. Estas cinco heridas son nuestras heridas de la infancia. Les pones al ratito páginas de YouTube para que puedan seguirle escuchando un poquito más sobre el tema. Y otro saludo, Valentina González. Saludos al programa. Saludos por llevar estos temas de las heridas de la vida. Pues saludos. Saludos, Valentina. Saludos, saludos. Bueno, pues ya se nos terminó el tiempo. Tristemente, este, siempre se nos pasa bien rápido. Sí, sí. ¿Algo que quieras compartir, Mayra, para cerrar el tema? Pues ojalá que les haya ayudado a abrir un poquito su conciencia, a darse cuenta de algo más. Estamos para ayudar. Estos temas nos apasionan. Así es que, pues, feliz vida y busquen ser felices. Bye. Sí, así es. 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 Este, Asú, algo que quieras comentar. Sí, así es. Sí, sí, sí. Pero bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Pedro, algo que quieras comentar. Pues, como cada miércoles, agradecer, agradecer la oportunidad de seguir aprendiendo, de seguir contactando con todas esas partes que trabajamos el día de hoy. Y, este, y de verdad, ¿no? Como dice Asú, dense la oportunidad. No se cierren la puerta a la sanación. Va a valer la pena, de verdad, yo se los digo, va a valer la pena todo el resultado que van a ver. Y sobre todo, primero en ustedes, pero cuando volteen y lo vean en sus hijos, van a decir, guau, qué regalote. Sí, entonces. Valió la pena el sendero, ¿no? Entiendan a sus papás también, por favor. También son niños heridos. Sí. Sí, bueno, pues a mí no me quedamos que agradecerles a ustedes por estos temas también, Mayra. Muchas gracias. Gracias. Son temas muy importantes que la gente sí es recomendable que sepa porque de alguna manera o de otra les va a ayudar. Las personas que dan el programa seguramente salieron con una visión diferente de cómo está el asunto en su vida y en la vida de sus papás y a lo mejor de todos sus seres queridos, ¿no? Entonces, pues, muchas gracias por este tema. Muchas gracias por haber estado aquí el día de hoy. Gracias a todos. Gracias a todos. Este, ya saben, yo soy Guillermo Rave. Soltar y fluir es una de las claves de la vida. Nos vemos el próximo miércoles. Adiós. Adiós.